Hola, hola, espaltanos y espaltanitas. Estamos en un nuevo podcast. Estamos aquí con Super. Hello, hello. Y también estamos con dos invitadetes. Tenemos a Mari-chan. Hola. Conocida como la secretaria de espaltino. Ahí, ahí, ahí. Claro. Es el buen título. Y tenemos también a Ferdi. Hola, hola. Y has dicho Ferdi sin ganas, has dicho Ferdi sin ganas. Con las que tengo, estoy cansada de vivir. Bueno, tenemos a Super Ferdi. Llevaba unos podcasts diciendo que quería venir. Por fin está aquí Ferdi. Ferdi, bienvenido. Hola, hola. Al fin. Al fin. Y, bueno, Ferdi y Mari-chan están aquí para contarnos rollos de salseos de bollos, rollos bollos. No tengo ni idea, así que ya lo contarán cuando sea, no sé cuándo será, pues cuando les apetezca, ¿verdad? Exactamente. Pues adelante lo haremos. Pues sea, vamos allá. Vamos a empezar con las noticias de la semana. Bueno, a ver, ya tenéis disponible el premio por participar en el torneo sin contenciones 2017, ¿vale? Son 50 puntos de batalla roñeros. Tampoco es para tanto, pero ya los tenéis disponibles, así que, si participasteis, pues los pilláis y una cosita menos, ¿vale? Como cosas importantes, esta semana se ha confirmado el evento de los Pikachu con gorra para Europa y América. Eso está bien, ¿vale? Lo malo, porque siempre tiene que haber una parte malo cuando está metido por ahí de Pokémon Company Game Freak, es que tan solo de los 6 para Pokémon Sol y Luna, tan solo podremos conseguir a 1. Bueno, porque habrá una contraseña en Pokémon.es y solo podremos solicitar a uno de los Pikachu. ¿Qué carajo estáis haciendo con tanto ruido? A mí no me mire, yo creo que Ferdy se está descojonando de algo y no nos lo quiere contar. ¿Eh? No. Ah. Debe ser, lo siento, debe ser del fondo de mi casa, lo voy a tapar un poco. Nada, tranqui, tranqui, tampoco molesta. Bueno, pues eso, ¿vale? Que tan solo podremos conseguir a uno de los Pikachu, es la parte negativa, así que escoged bien a quien queréis, aunque a la hora de la verdad os recomiendo que escojáis al que os mole por la gorra que lleve. Punto y se acabó. Después también, obviamente, aquellos que van al cine el 5 y 6 de noviembre a ver la película de Pokémon Te elijo a Ti, recibirán un código QR para conseguir al Pikachu con gorra de la película en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Este código QR, ¿vale? Sea un código QR general para cada una de las regiones, se acabará difundiendo en internet, entonces da igual que vayáis al cine o no, ¿vale? Si queréis vais y si no podéis, pues no vayáis, porque al final es un Pokémon que vamos a poder tener todos, que es la ventaja y la diferencian con los Pikachu con gorra para Pokémon Sol y Luna. O yes. ¿Algo que decir? Entonces, ¿tienes que ir al cine? Ah, que es lo típico, ¿no? Que cuando termina la peli te saldrá ahí en pantalla un QR. No, no, no. Bueno, simplemente al reservar tus entradas se supone que te darán una tarjeta o algo de eso. En Japón era una ficha de estas de Gaolet, que es la máquina de arcade, ¿sabes? Entonces, pues me imagino que aquí te darán una ficha, además que aquí también darán una tarjeta, una carta de Trading Card Game, ¿vale? Especial de Pikachu. Entonces, pues te darán las dos cosas, me imagino. Y ya está. Pero ya os digo que el código QR es como el caso de Maggiarna, de Pokémon Sol y Luna, que era un código QR para Europa, uno para América y otro para Japón. Entonces, a ver si lo van a hacer igual. No sé si será en todos los sitios. Igual ya está confirmado que te dan la tarjeta con el código, con el dibujito. No, no sé. No sé cómo darán la tarjeta, ¿vale? No, me refiero que sí que está confirmado que te dan la tarjeta. Te dan una carta por reservar las entradas. No es que lo digo porque cuando fue lo de... ¿qué película era? Que daban también algo para el juego. La de Angry Birds, me parece. Si tenías el juego en el móvil y ibas al cine, te regalaban un DLC que no sé si valía 5 euros o 10 euros. Pero tenías que ir, ver la película y al final de la película salía un código que tenías que escanear con el móvil, con el juego abierto. Eso no puede ser, básicamente, porque Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna no habrá salido cuando se salga la peli, ¿vale? Entonces, cuando esté la peli no habrá salido Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna porque sale a mediados, no me acuerdo si era el 15 o así, de noviembre y la peli estará solo el 5 y el 6 de noviembre, ¿vale? Entonces, son cositas diferentes. Nada, de hecho, en Japón ya está el código QR, ¿vale? Ya se ha visto y está en Internet. Entonces, los otros saldrán. No vais a tener problemas con el tema del código QR, punto, ¿vale? Es la parte buena, así hecho. La parte negativa es lo otro que tenga que ser a través de contraseñas de Pokémon.es y solo puedes conseguir una. Eso es una cagada. Pero bueno, como no hay más información, pues nos toca esperar a ver qué dicen y ya está. Creo que el 19 de septiembre estará el primero, ¿vale? Cogeré yo el Pikachu de Kanto. ¿Por qué ese? Y para hacer todo el proceso y explicárselo a los espaltanos, obviamente. Pero no digo que por qué ese, ¿no hay varios? Pero es que están a diferentes fechas. ¿Es el primero? Sí. Entonces, claro, es eso. Habrá, pues, el Kanto, Sino, Joen, Teselia, Kalos, Alola y todo eso, pues, irá saliendo en diferentes semanas, ¿vale? Entonces, pues, bueno, paciencia. Yo ya os digo, pillaré el primero, así vemos cómo es todo el proceso y os lo explico. ¿Eh? ¿Qué día es? El de Kanto, bueno, el primero, el de la gorra original, es el 19 de septiembre empieza. O sea, una semanita. Y obviamente vendrá con el Aspicastal Zeta, que es la gracia que tenga el Cristal Zeta, porque el Cristal Zeta es lo que no se puede conseguir por intercambio, ¿vale? Está bloqueado lo que es el Cristal Zeta, se lo queda el dueño original. Los Pokémon, al final, pues, habrá miles de repartos de los Pokémon y los Pokémon los vais a tener todo Dios que os interese tenerlos, porque al final es así. Pero el Cristal Zeta es otra cuestión. Bueno, a más cositas, también ha salido el código para conseguir la Anfarosita, Altarianita, Latiosita y Latiasita para Pokémon Sol y Luna. Son las últimas mega piedras que faltaban por evento. Y tan solo tenéis que introducir el código Trache. Trache. Y ya está, ¿vale? Son las últimas que quedamos. A mí me ha gustado más el código del anterior, lo del Poyong. El Poyong. El Poyong. Es que ese código era... Sí, yo me estaba petando cuando hice el vídeo. Se llama Poyong. Poyong. Y bueno, pero nada, esto se llama Estrache. Entonces, pues, nada. Introducís el código, conseguís las últimas megas y ya está. Y lo demás es que ya no nos queda nada. Nos queda que nos den a Marchado, que ya está confirmado el evento. Nos queda que nos den a los Pikachu y esperar a Pokémon Ultra. Punto. Ya no queda más. Bueno, también ha salido el primer tráiler de la película Pokémon te elijo a ti. Pues en inglés, en español y todo eso. Así que echadle un vistazo. Ya sabéis que la peli, a pesar de que quiere levantar nuestra nostalgia, ¿no? Tiene diferencias con lo que es el anime, ¿vale? No está ni Misty, ni Brock. También hay diferentes cambios. Es decir, digamos que Ash recorre un camino diferente. Pero bueno, saldrá incluso Marchado en la peli. Así que, pues bueno. Está muy bien, está muy bien. Habrá que verla, obviamente. A ver si nos mola o no. Se ve que hay un momento muy intenso en la peli. De esto estoy llorando. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, más cositas. Además, Pokémon Shuffle se ha actualizado con nuevos eventos. Está Tapu Bulu, Código Cero, creo que un nuevo Safari. Bueno, Safari. No sé si es nuevo o es repetido, la verdad. Un Safari. Y ya está. Lo de siempre de Pokémon Shuffle. Entráis y punto pelota. No tiene más. Ea, felicidad para todos. ¿Algo que comentar? Uy, del Shuffle, qué guapo. Hace años que no juego con Shuffle. A mí me gusta. No me gusta, no me gusta. Bueno. Más cositas. Se han dado detalles sobre los eventos de Pokémon Go Safari Zone. ¿Vale? Que es lo que piensan hacer en Europa. Entonces, de hecho, empezará ya. Quedan pocos días para que esté en Barcelona, en la maquinista. Pero, pero la parte positiva, que no se había dicho hasta ahora, es que en la ciudad donde se celebra el Pokémon Go Safari Zone, también aparecerán los Pokémon extraños que se supone que se pueden conseguir. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, algunos que ya tiene Spaltino. Cangascán y los Unnou, que te salieron, no sé, en Valencia. ¿Vale? Pues ahora estarán. Y hay un evento también especial. Claro. Entonces, ahora, pues los encontraremos en Barcelona. ¿Vale? Se supone que habrá por ahí cosillas, a pesar de que no vayáis a la maquinista. Creo que había que pillar entradas también para ir ahí. No lo sé, no lo sé. Pero para que luego no te salga el bicho. O esté saturado. Pero eso estaba mejor, porque ibas por toda la ciudad, solo que en un centro comercial las tiendas iban poniendo cebos y cosas de estas. Entonces, todo el rato estaba el centro comercial, porque cada tienda casi era una poque parada. Y gimnasios, vamos, era exagerado. Esto era igual. En la maquinista era... En Valencia, por ejemplo, en el centro comercial que participaba, no te pedían entrada de ningún tipo. O sea, la gente estaba comprando y los niños... Bueno, en verdad eran los padres jugando a los juegos y mandaban a los niños a los parques, a las tiendas, a no sé qué, con las madres. Y todos los padres jugando. Porque cuando hicimos el gimnasio con Lugia, creo que fue, o con el pájaro, con el Moltres, estaban todos los padres, venían con los móviles. Estáis jugando, estáis jugando, hay hueco, hay hueco. Iban los padres sin niños ya, ¿eh? Los mandaban lejos. Y estaba guay porque para hacerte cualquier incursión legendaria había un montón de gente, pero no te pedían ticket de nada, de nada. Ahí vas, echabas el día, si querías consumir, consumís y no nada. Lo de que te hagan pagar un ticket por cazar unos Pokémon, me parece un robo. Hombre, es que un poco robo es. Sí, bastante, porque pagar para ir a cazar. Pagar para entrar al centro comercial a poder en la zona donde te van a salir estos Pokémon. Y luego que no salgan, porque no te aseguran de que vayan a salir. Están de esta hora a tal hora y tienes que estar tú paseando, esperando ahí hasta que te salgan. No dices, vale, yo entro, voy, lo cazo y me voy, ¿no? Igual sale, que igual sale dentro de tres horas, que igual lo intentas cazar, se te escapa y, ¿sabes? No sé, pagar por eso, me parece una estafa. Pero oye, te da igual que hago lo que quieras. Bueno, más cositas. Vamos al Yokai Watch Weeble Wobble. Es que, pues, llega una hora de terror con cazamentires ese, tocando los huevos. Y también tenemos como regalo a Topami. Simplemente entráis en la aplicación, le dais al buzoncillo y vais a encontrar a Topami. Así que yo qué sé, comentad lo que os dé la gana. Yo creo que ya el nivel de este juego es casi roza el del shuffle, del asco que tengo al juego ya. Es imposible que te salgan los Yokais cuando tienen que salir. Es un rollo. Y el evento este ha sido horrible. Ya me ha salido por fin el cazamentires. Y no lo ha grabado. Qué vergüenza. Eso está grabado, solo que no lo he subido, ¿eh? Ah, bueno. Entonces no tanta vergüenza. Lista, lista, lista. Lo tengo grabado. Falta grabar el resto. Es que en el evento, además, te salía... Como en la Spendekai, ¿puedes cazar? Bueno, puedes cazar. Si le da la gana a la Spendekai por 3.000 monedas. Te puede salir el... ¿Cómo se llama? El Momotoro este. Momonian. Momotoro, sí. Momonian. El de la leyenda esta, Japo. El Momotaro. Sí, todos conocemos a Momotaro, sí. Menos yo, vale, menos yo. El cabo del que es triste. Bueno, pues como el Momotaro ese tiene a sus tres animalitos, pues en las... Al mono, al perro y al pájaro, al faisán ese, pues en cada nivel de la pesadilla súbita puedes desbloquear un nivel de los naranjas donde hay uno de esos animales. Y para el último necesitas sí o sí tener al demonio este al cazamentire. Si no, no puedes desbloquearla. Y después de mucho sufrimiento, bueno, por fin tenemos nosotros al cazamentire. Ahora nos falta ir a desbloquear la otra fase. Vamos, que telita con el juego, ¿eh? Telita. Uf, es desesperante. Y ya está. No tenía que ir a más eventos. ¿Qué? Que no tenía que ser tan difícil. Es que la probabilidad que tiene para que te salga, nosotros le hemos gastado, de verdad, unas 500 vidas solo en la fase del cazamentire. Dándole comida, dándole todo. Pero 500 vidas de verdad, ¿eh? Desde el lunes hasta lo que me salió. No sé si me salió el viernes o el sábado. Pues todos los días un montón de horas. Y solo en esa fase, solo, 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 solo. Hasta que, pues desde que a las 8 de la mañana digo, mira, la última partida hay que le den. De repente sales como, ahora, venga, voy corriendo a grabar esta basura. Corriendo, por lo menos para tenerlo ahí después de tantos intentos. Pero un desperdicio de tiempo. Perdió ahí en la misma fase, desesperante. Se te quitan la gana de jugar, de verdad. Menos mal que es gratis. No, sí, es que el juego es horrible. Porque a mí me tiene pasado con otro de los eventos hace tiempo cuando jugaba. Que estuve, era además uno de Spendekai que gasté como no sé cuántas mil monedas y no me salió el que me tenía que salir. Nunca. Nunca lo tuve. Es que es un rollo, porque además, para que te salgan algunos especiales con los que puedes hacer muchos puntos y pasarte los niveles así de eventos y tal, tiene que salir de primero uno en la Spendekai. Si te sale ese, ya desbloqueas a otro. Pero si no te sale ese, y como en la Spendekai nada más que salen serpientes y escarabajos, te puedes morir de las cosas para que te salga el que te hace falta. Es horrible, de verdad. Pero los juguetes, la probabilidad que tienen de salir de las cosas decente y es tan bajo que es que da, uf, es desesperante. Muy bien. ¿Hay algún motivo por el que estéis callados? Ah, no, no sé. Joder, qué pena me dais de existir, de verdad. Madre mía. Es que yo del Weaver Wobble no sé más. ¿Qué? Si te estamos esperando a que digas algo. ¿Yo? O sea, ¿yo? O sea, estáis ahí, continúa o algo. Estoy esperando a ver si tenéis que acabar de decir algo. Madre mía. ¿Pero qué estaba hablando? Pues di lo que estabas diciendo. Hasta he dicho, hasta... Pero hasta que cuando me habéis escuchado y cuando no, es que no sé por qué no me habéis oído. Yo qué sé, se ha quedado... Se te cortó en un momento. Pues se ha cortado. Claro, yo digo... ¿Qué ha pasado? Yo qué sé, yo qué sé. Tampoco te estabas escuchando. Este es el caso que me haces. No, no te estaba escuchando. Igual que cuando yo hablo de Fire Emblem no me escuchas. Yo no te escucho. Pues nada. Pasa de tema. Ya no sé qué he dicho. Me he dicho. Igual, me he enfadado. Bueno. Respiro, va. Bueno, a ver. Esta semana además nos ha sorprendido porque ha desaparecido de la falta de la tierra, de la App Store, el Super Mario Run. ¿Por qué? ¿Por qué Nintendo? Ya sabemos que lo han bajado mucho, pero pocos lo han comprado. ¿Por qué le haces eso al juego? ¿O sea, lo han sacado de la App Store? Si supone. Yo no sé si lo habrán vuelto a poner porque no tengo la App Store y no lo voy a mirar. Pero sí lo sacaron. Lo miré al día siguiente, aún no estaba. No sé, se especulaba mucho a ver si lo van a hacer free to play. ¿Y la gente que ha pagado qué? Pues la gente que ha pagado lo tendrá en sus móviles, digo yo, ¿no? Para eso lo has pagado. Pero la gente que ha pagado... Oye, a mí sí que me salen en el App Store. ¿Ya te sale? Pues lo habrán vuelto a poner. Pues no sé. ¿Desapareció? Desapareció durante un par de días, al menos. Porque el día que pasó, al día siguiente lo miré, no estaba todavía. Y fue como que raro porque lo han sacado, ¿no? Pues bueno, se especulaba mucho. Nada, me pone que el 4 de septiembre que hubo una actualización. Pues eso. Bueno, pues ya está. Si tanto llorabais... Un misterio resuelto. Que estaría bien que lo pusieran en free to play, sí, porque el juego no es para pagar por él. Pero si lo ponen... Sí. Es que los que hayan pagado 10 euros y ahora te lo ponen gratis, ¿qué? No sé, que le devuelvan el dinero o algo. Tú lo has comprado. No te han puesto una pistola en la cabeza para que lo compres. Lo has comprado porque te ha dado la gana. Ya, pero tampoco sabías que iba a estar gratis. Si no te esperas... Pero es que no está gratis y sigue siendo un free to start. Y ya lo sé, por eso lo compras. Por eso digo que si lo cambiaran a gratis, no sé, es un poco como... A ver, si es un free to play tampoco es gratis. Se supone que si tienes un free to start y lo pagas entero ya no tienes que preocuparte de nada más. Si tienes un free to play te va a aparecer por ahí public. Tendrás cosas que a lo mejor te cuesta más de conseguir o que tienes que pagar con micropagos. Por otra forma ya lo tienes todo completo. Tampoco lo veo tan bueno. Para decir, me voy a suicidar, no respiro, no respiro. Tampoco es para tonto. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Igual que no nos puso a nadie una pistola en la cabeza para pagar 250 euros por 3DS. Para que tres meses después la bajaran 80 euros. Ya, pero no era lo mismo. ¿Cómo que no? Era peor porque eran 80 euros. Estos son 10. Bueno, vamos a continuar. Parece que desde Intelligent Systems no descartan... No descartan que pueda salir un Advance Wars en Smartphones. ¿Vale? Esto, el tema de Smartphones viene básicamente porque le preguntaron al tío explícitamente. Oye, ¿podría salir en Smartphones? Nada más, ¿eh? No, bueno, es por rollo, no te junto consola. No le descartan que no hay 0% de probabilidades. ¿Vale? O sea, que puede llegar a salir. Pero de momento no hay nada en el horizonte. La verdad es una pena porque tienen abandonada en la franquicia. Yo ya no sé, creo que desde, no sé, 2011 puede ser. No lo sé, hace mucho. Desde el Days of Ruin la tienen abandonadísima. Es una pena porque era una gran franquicia. Pero bueno. Si los fans pues lo piden y tal, pues lo de siempre. Los rollos que sueltan siempre. No sé, los fans llevamos pidiendo años Advance Wars y habéis pasado de nuestra puta cara. O sea, tampoco veo mucho sentido a la cuestión. Pero bueno. Ahí está la cosa. Más cositas. Ya están los primeros DLCs gratuitos de Monster Hunter Stories. Nada, vais a la zona del menú o también la del gato. Le dais a descargar y punto. ¿Vale? No tiene más. De momento son una misión que aún no la puedo hacer porque no he llegado a esa zona. Algunos fondos y tal. Las chorraditas de siempre. También hay códigos QR que podéis escanear para conseguir algunos objetos. Los tenéis en la web y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada. Los códigos QR los escaneáis. Tenéis, creo que eran talismanes, pociones y cositas así. Sí, eran cosas así, bichos y eso. Algunos. Sí, así que está bien. Los Amiibo obviamente no los hemos traído que desbloquean los Amiibo. Porque cierta persona no ha querido quedar con cierta otra persona, ¿verdad? Pero eso no he podido. Tú nunca puedes. Además, no hace falta que lo digas así cierta. ¿Puedo decirlo tranquilamente? Tú no he querido. Yo te digo, no es que no haya querido, es que no he podido. Ya, ¿qué te dije yo? ¿Quedamos el sábado para hacer eso? Uy, hoy es domingo. Bueno, pues mañana, lunes. Claro, yo soy tu putita para estar a tu merced, ¿o qué? A ver, María no se queja tanto. Ya, pero es que yo no sé María. Yo te llevo aguantando desde hace más tiempo. Cuando María te lleve aguantando cinco años, a ver cómo está la pobre María. A ver cómo está. Pues contento. No lo creo, no lo creo. Sí, yo pensaba lo mismo, nena. Yo pensaba lo mismo. Y no. Soy diferente. Lo siento, lo siento. Sí, claro que soy diferente. Soy una gran persona. Pero... Pero es eso, ¿vale? No hemos traído los amigos. A ver, los amigos lo que van a hacer es desbloquear, creo que, los trajes de cada uno de los personajes. Y desbloquean también los monstis, ¿vale? Y ya está. Los monstis se podrán usar dependiendo del nivel de la piedra vinculante. Si no tenéis el nivel suficiente, pues obviamente habréis desbloqueado al monstis, pero no lo podéis llevar con vosotros en el equipo. Eso es lo que hacen los amigos, ¿de acuerdo? Los amigos no están a la venta ni en Europa ni en América, pero se pueden importar de Japón. Y ya está. Y ya lo sabéis perfectamente. ¿Oyes? Pues ya está. Pues ya lo veremos, ¿no? O no. Bueno, vale o no. Si te pones así, pues no. Que será por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿En serio? Venga, hombre, va. Te estoy diciendo de que Dali no quieres. Ya. En fin. Bueno, más cositas. Esta semana se ha confirmado a Sakura y Corrin Tio para Fire Emblem Warriors. Estaba clarísimo, clarísimo que iban a estar. O sea, se lo podían haber ahorrado y decirnos directamente, va a estar todos. Van a estar todos los protagonistas de Fire Emblem Fades. Y nosotros hubiéramos dicho, ya lo esperábamos. ¿Vale? Pues ya está. Estarán ahí. Así que muy bien. No hay nada más que decir. También ha hablado del sistema de habilidades. Además han dicho que habrá el modo History y el modo Story. Que son dos cosas diferentes. No sé cómo lo llaman en castellano. Porque es el modo Historia y el modo Historia. Pero son dos diferentes. Uno es la historia que vamos a vivir en Fire Emblem Warriors. Y luego está la otra historia. Que en realidad es como un resumen de las historias de Fire Emblem Fades y Awakening. ¿Vale? No lo sé. Es que es como un poco raro. De hecho se usará el sistema. Al menos es lo que decía en la noticia. El sistema de tablero. ¿Vale? De un SRPG clásico. Entonces pues es curioso. ¿Vale? Cuanto menos curioso. Así que nada. Está guay. ¿Vale? Así que ya sabéis. Tenemos a toda la familia de Hoshido, de Noor. Tenemos a los personajes de Awakening súper mega confirmados. Y además parece que en el TGS, en el Tokyo Game Show, también revelarán nuevos personajes para Fire Emblem Warriors. Así que tendremos que echarle un vistacito. ¿Algo que comentar, nenes y nenas? No. Nada de Fire Emblem poco sé, así que no. Vale. No, verdad. De Fire Emblem eres tú. Bueno, pues ya lo he comentado. ¿Cuál es tu opinión entonces, guay? No todo, ¿no? No, hombre. A mí es que estos personajes... Yo ya lo dije. O sea, está bien. Pero me da cierta pena que solo estén ahí los de Awakening y los de Fates. No sé. Es un poco... Entonces, pues bueno. Los demás supongo que saldrán por DLC. Os recuerdo que está Marth. Es el único que está de Dragon of Shadows. Ahora no me acuerdo si se llama así el juego. Se me ha olvidado. Y es el único. Yo supongo que al menos confirmarán a Tiki. Porque si os recuerdo que el amiibo de Tiki está confirmado. Se confirmó el amiibo de Chrome y el amiibo de Tiki. Entonces lo lógico es que estuviera también el personaje. Espero que esté Shida, al menos. Y no lo sé. Ya veremos. Bueno. Más cositas. Falta... No falta mucho. Creo que salía este mes o el siguiente. Ya no me acuerdo. Coulthard Revolve. ¿Vale? Que es también un juego de estos de carta estratégico. Lo malo es que estará solo en inglés. Ya lo sabéis. Pero Nice America ha hecho algo que está bastante guay. Y es que os registráis en la página. Son listos. No son tontos. Os registráis en la página. Pero al registrarnos en la página. Entráis en la promoción. Para conseguir unos DLCs gratuitos. ¿Vale? Son un pack de dos DLCs. Y oye. Pues está bien. Solo por registrarte en la página. Si os interesa el juego. Pues joder. Mola bastante. ¿Vale? Así que aprovechad. Porque creo que era hasta octubre. Que es cuando sale el juego. Me acuerdo si el 3 o el 6. Algo así. Pues hasta octubre. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Algo que comentar? No. Qué guay. Está bien. Frase random. Es que. Estuve viendo el trailer el otro día. Tampoco. Es mucho de mi rollo. Maravilloso. Me muero con tanta ayuda en el podcast. No me da tiempo ni a beber agua. Pero oye. A ver. Luego hablamos nosotros. Y tú te quedas callada. Y no dices nada. Es que como no te interesa. Pues a ver. Esto es 50-50. ¿Qué te vamos a decir? En fin. Pero lo hemos oído todo. Bueno. Ha habido una comparativa. Entre Metroid Samus Returns. Y Metroid 2 Returns. Return. Joder. No me sale. Return of Samus. Bueno. El Metroid 2 de Game Boy. ¿Vale? Pues una comparativa. Obviamente la comparativa gráfica es más que evidente. Uno es un juego de Game Boy. Y el otro es de 3DS. Sin embargo. Lo interesante no es eso. Lo interesante es ver todas las armas que hay desde el principio. Que vamos a tener a nuestra disposición. Que nos van a facilitar muchísimo la tarea. Que nos va a llevar. Ya no tanto a facilitar. Sino a vivir la aventura de una manera muy diferente a lo que lo hicimos en el original. De Game Boy. Además del mapa. Que es lo que más me mola a mí. Es que haya mapa. Porque era un poquito complicado en Game Boy. Pero es que es una pasada. Porque tenemos nuevas armas. Cosa que mola. Otras antiguas. Pero que las vamos a poder usar de diferentes maneras. Y yo que sé. Está muy guay. Tengo muchas ganas de que salga el juego. Recuerdo que sale ya esta semana. El 15 de septiembre. Y espero que no decepcione. ¿Vale? Así que nada. Cuando salga. Pues a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Queréis comentar algo? No. Si yo también tengo bastantes ganas de que salga. Voy a reprobarlo. Porque estuve viendo el trailer el otro día y eso. Y como hago yo un día armario. Si me tiene bastante buena pinta. Ya que no puedo jugar el original. Pues juego a este. Es que el original. El original ha envejecido un poquito mal. Pobrecito. Un poquito. Un poquito. Que era otra época. Y eran otros gráficos. Es que. Pero a ver. Su encanto. Su encanto está en esos gráficos. Y en eso todo. No se haya envejecido mal. Son los gráficos que tenía. No es tanto por el tema de los gráficos. Que los controles. Ya no es los gráficos. Son los controles. Pues los controles de la época. Y en la consola en la que salió. ¿Qué quiere? Son un poco más. Por eso te digo. Que el juego ha envejecido mal. Hay juegos que envejecen bien. Tú puedes jugar a Super Mario Bros. ¿Vale? Y lo vas a jugar súper bien. Aunque sea Super Mario Bros. Pero. Eso es solo saltar. Saltar y saltar. Y poco más. Y aquí lo. Aquí lo único que hace. Es saltar y disparar. Tampoco te piensas que hace mucho. Pero ya tienes que tener ahí. Un poquillo más de. Los disparitos del Mario. O son cacota. Entonces. Pues ya os digo. Que al juego se le notan los años. Así que está muy bien. De hecho. Parece que los de Mercury Steam. Lo que querían hacer. Era un remake de Metroid Fusion. Que es un gran juego. Pero es que Metroid Fusion. No ha envejecido tan mal. ¿Vale? Porque es que yo te he ido en Voy Advance. Entonces. Es un juego que se puede jugar. Muy bien. Hoy en día. Y que. Joder. Le han pasado los años. Y tampoco le pesan tanto encima. Pero. Claro. En Metroid 2. Sí. ¿Vale? Porque es un juego de Game Boy. Ya sabéis que Metroid 2. No es que tenga una historia. Ahí. No. Es que prácticamente no tiene historia. Pero sí tiene un encuentro. Muy importante para la franquicia. ¿Vale? Entonces. Pues ese encuentro. Yo creo que es interesante. Para todos aquellos. Que no habéis jugado. A la franquicia Metroid. Que os pensáis unir ahora. Pues al menos. Veis ese encuentro. Que es crucial. Y será crucial. Para eventos. Que van pasando en Metroid. A lo largo de los años. Entonces. Pues me parece interesante. Bueno. Nyam 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 nyam. De eso paso. Bueno. Game comparte su lista con los más vendidos. ¿Tienes abierta la lista? Porque yo no la tengo abierta. No. Pero la abro ahora. Pues ala. Abre. Abrete sésamo. Espérate. Espérate. ¿Cuál es el número uno? ¿Eh? Que si te acuerdas de cuál era el número uno. Mientras que la busco. No. Sinceramente no me acuerdo. Había varios juegos de Nintendo. Pero no me acuerdo cuál era el número uno. En el top. O sea. Pues espérate. Estamos preparados. Nos estamos preparados. Para la acción. Pues claro que no. Espérate. Espérate. Ve diciendo algo más. Pasa a la siguiente. Y ahora. Mientras que busco esta. El número uno aquí. El Uncharted. Sí. La cauda abrí aquí en la noche. Thank you. O sea. Dale caña. Dino la lista entera. En el puesto número uno. El Uncharted. El legado perdido PS4. Dios. Y yo he precintado todavía que lo tengo. Por lo duro. Ya te parecía. Joder. Lo tienes abandonado. Lo tengo delante del ordenador. Para decir. Venga. Hoy juego. Hoy juego. Hoy juego. Pero no puedo yo. En el 2. El Tom Clansy. Del PS4. En 3. El GTA V en PS4. En el 4. El Crash Bandicoot. En Sane Trilogy. También de PS4. Y en el 5. Ya uno de Nintendo. El Mario Maravitz. Los de PS4. Sí. Oye. Por lo menos no está. El GTA ha bajado. No está el primero. Como siempre. No. Está el tercero. Eso está. Pues eso. Está bien. Está bien. Está bien. Oye. El Uncharted ahí primero. Tomás. Seguro que es un brazo. Seguro. Seguro. Pues a ver si lo compruebas. Pues a ver. Y bueno. Entonces se ha colado. Eso en el 2. 5. Ya empieza el Rabbids. Sí. El Mario Maravitz. ¿Y luego? En el 6. El Formula 1. Sí. Sí. Espera cámara. Sí. El F1 2017. Y PS4. Horizon Zero Dawn. Están los dos en el 6. El Formula 1 y el Horizon Zero. No. Eso es porque me lo he colado yo. Básicamente. Ah. Me estaba confundiendo. No. Es el Formula 1. Es el Formula 1. Ah bueno. Ahora lo corrijo. En el 7. El Mitopia. Mitopia. Va over. Y para todos. Mitopia es feo. Mitopia es feo. Mitopia. A mí no me gusta. No me gusta nada. Es feo. Muy feo. En el 8. Minecraft de PS4. Y en el 9. Splatoon 2. Y el 10. Mario Kart 8 Deluxe. Bueno. Por lo menos está ahí el Splatoon también. Y el Mario. Mira que bien. Pero eso es ahora la lista de... La de los juegos en España en general no salió todavía. La de ahí no la he visto todavía. Ya miraré. Siempre suele haber alguna diferencia. A ver. Sí. Sí. Puede que cambie. No, pero era Splatoon. Por lo menos está ahí Splatoon. Está guay. El juego del verano. Aunque se acabe el verano. Pues el juego del verano. Pues el que está arrasando es el Mario y Rabbids. Pero acaba de salir. El otro salió en junio. Ya bueno. Tampoco es que se haya visto mucho. Julio. Julio creo. Tampoco es que se haya visto mucho. La verdad. Que va. Está todo el mundo jugando a eso. Pero nada. Hombre. Es que una cosa es jugar. Y otra cosa es verlo en YouTube. A mí lo que jugáis me da igual. Y a mí que me da YouTube. Yo quiero lo otro. Yo quiero lo otro. Yo quiero lo que la gente juega. A mí YouTube me da igual. Lo que la gente juega es Splatoon este verano. Sí. Todos estamos jugando a Splatoon. Es verdad. Todos los que tienen Switch over. Estamos todos enganchados. Si es verdad. Los que no tenemos no podemos. Todos los días estoy enganchada y con los del grupo. Pues ahí hay un vicio que no vea. Pero es que es el juego del verano. Es que todos los días hay que jugar a ese juego. Está guay. Está guay. Además el Salmon Run. Una vez que le pillas el truquillo a las oleadas. Vamos. Eso es vicio. Pero vicio, vicio, vicio. Nosotros en el grupo ahora, porque como tienes que subir de nivel y tal, y estamos intentando jugar los que tenemos más o menos el mismo nivel para mantenernos en el rango máximo y tal, que los bichos también son más difíciles y bla, bla, bla. Y mantenerse cuesta. Pero tiene su gracia el no perder, el organizarte con el resto para saber a qué bichos matará antes y no cagarlas. Está bastante guay. Está mejor que el modo normal de pintarrajear todo. Sí, la verdad es que sí. Además te deja ahí en tensión, te pone de los nervios. Hay veces que dices, por Dios, que acabe ya, que acabe ya, que acabe ya. Y cuando termina es como, oh, lo hemos superado. Te quedas como bien, te quedas como, toma, lo he hecho, lo he hecho, toma. Pensaba que no, pero sí. Y además en el grupo de Splatooneros hay un montón de gente que juega súper bien a ese modo. Así que tenemos un buen equipo ahí. Hay de todo. Luego están los que nos trolean. También. Como el Kaiti, que dice que tiene nuestro nivel y luego no nos deja subir puntuación o nos bajan. Pero en general, la gente que está en el grupo juega súper bien. Bueno, a todos los modos, pero en el del Salmon Rand ha gustado jugar con ellos. Está muy bien. Y además como nos organizamos bastante bien para ir jugando todos y turnarnos una partida cada uno y que todos podamos subir de nivel y tal, está guay. Está muy bien. Y por las llamadas, como utilizamos la aplicación esa, el Ridecard, para las llamadas de bot no se corta y las últimas veces ha funcionado bastante bien. Ha estado bien. Está bien. Y con la llamada nos organizamos nosotros mejor. Y sí. Porque... En ese modo, o cooperas o... Sí. Fail. Tienes que organizarte bien para matar a los jefes y eso. Porque, vamos, hay algunos que tela. Sí, sí. Necesitas. No es ir a matar y ya está, ¿no? Está guay. Es el juego del verano. Y falta que metan más modos como estos. Que ya solo el Salmon Rand cuando ya haré nivel máximo y me dicen, ¿y ahora qué hago? Mantenerme. A ver, es chungo mantenerse, pero... Hacen falta más modos. Los que no tenéis Switch o lo estáis perdiendo. Ferdi, que te compren la Switch en Navidad. Díselo a tu madre. Yo ya se lo estoy diciendo estos meses que se vaya preparando, que yo es lo que quiero. Solo voy a pedirle la Switch. No, dame. Y el Splatoon, por favor. Bueno, sí. Pero sí, yo tengo ganas de tenerla. Y lo que te compre también el Mario, que ese no te puede faltar y sale en octubre. Pero el Splatoon, tío, tienes que venirte, tienes que venirte. Te lo vas a pasar muy bien. Alaya Over, ya puedes seguir hablando del resto. Bueno, también ya sabéis que este mes saldrá la Nintendo Classic Mini SNES, ¿vale? Es la nueva consolilla para recordar viejos tiempos y que incluirá el Star Fox 2, que es un juego que no se lanzó en su día. Pues bueno, si tenéis curiosidad por saber más cositas del juego, está disponible ya el manual online, está en español, de Star Fox 2. Y la verdad es que es bastante chulo. Hay algunas ilustraciones guays, están el tipo de controles y todo eso, así que le podéis echar un vistazo. Porque yo que sé, está bastante guay. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Switch. Switch ha recibido una nueva actualización esta semana, la 3.0.2. Y la verdad es que es interesante sobre todo para la gente de Latinoamérica. ¿El motivo? Pues se ha añadido función online, por fin. Yo no sabía que había países donde no tenían la función online activada en Switch. Así que países como Chile, creo que la Argentina y otros más, pues por fin pueden jugar online a sus juegos y hacer todo lo que tienen que hacer online. O sea que era una actualización muy necesaria y ya está, ¿vale? Ya la podéis descargar. Bueno, también... Y las actualizaciones de Switch son automáticas. Como que tengan la controlada, la controlada es sola. Ya podéis disfrutar de ello. Bueno, el CEO de Pokémon, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se me ha olvidado. Pues ha hablado sobre algunos temas relacionados con Pokémon para Switch. Tampoco os emocionéis porque no ha dicho nada del otro mundo. Pero bueno, lo típico de realmente lo que quieren conseguir, sobre todo crear una experiencia positiva para los jugadores. Que hagan una experiencia que guste a los jugadores porque va a ser la primera vez que aparezca el juego en una consola de sobremesa. Aunque ha querido matizar pues eso que tienen la capacidad esa portátil. También obviamente quieren explorar un poquito cómo se va a vivir un poco la experiencia en el sentido de que obviamente al ser una consola que puede ser de sobremesa. Es muy típico que vengan amigos tuyos, sobre todo si eres pequeño, vienen amigos tuyos a casa y tal. A ver cómo se puede hacer algo con el multijugador, pero algo que tenga lógica para el juego. Así que nada, ya veremos. De momento ya os digo que no han dicho nada. Como dice Super, no tenemos ni logo, ¿vale? O sea que simplemente nos toca esperar y a ver qué se va comentando. De momento pues nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Bueno, prácticamente lo único que se sabe es que va a haber un juego de Pokémon Parasuit. Ya está, lo mismo que se sabía antes es lo mismo que se sabe ahora. Sí. Bueno, la semana pasada os dije que el equipo vuelo había ganado en el Splatfest de Europa y América. Y ahora tenemos los resultados del Splatfest de Japón. Porque ya sabéis que el Splatfest de Japón era totalmente diferente. Y se enfrentaban las patatas del McDonald's con los Nuggets del McDonald's. Tú dices, qué bien, pues han ganado los Nuggets. El equipo de Marina ha ganado los Nuggets. Obviamente, porque unas patatas son las patatas, pero unos Nuggets se alimentan más. Pues ahora han ganado los Nuggets. Muy mal gusto que tienen, porque no están las patatas. Pues a mí me gustan las patatas. A mí también. Toma, somos team patata. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Qué mal gusto tienen los Japón. Nosotros tenemos buen gusto. Son patatas y Nuggets. Son patatas y pollo. Tampoco tiene mal. Estamos tres contra uno. Yo creo que las patatas ganan. Y con razón, con razón. Sí, sí. Ganan tanto que han perdido. Ganan tanto que han perdido. A mí estamos hablando de que los Japón no tienen criterio. Sí. Bueno, más cositas. También se ha lanzado una nueva arma, como viene siendo habitual. Así que tenéis a vuestra disposición el lanzatintas Novato B. Y ya está. Pues yo qué sé, hablad de ello. ¿El qué, perdona? Lanzatintas. Ah, jolín. Ferdi no puede hablar porque no lo tiene todavía. Ferdi, ves cómo tienes que tener la Switch. Yo quiero, pero no puedo por ahora. Por ético. De verdad, por ético. Por a ver, el lanzatintas es un arma que está bastante guay de todos los DLC. Por lo menos a nosotros, a mí es el que más me ha gustado. A mí también. Porque por lo menos se puede usar, dispara bien o dispara lento. Y para los que empiezan a jugar, por ejemplo, que lo hemos comentado en el grupo. Para los que empiezan con las pistolas y dejan el rodillo y tal, también viene muy bien. Porque se maneja súper cómodo. Lo único que el arma, a ver, de secundaria que tenía. A ver, por un lado tiene las perribombas. Perribombis. Que están bien. Te van persiguiendo y tal. Y está guay. Y por otro tiene la lluvia. La tormenta esa. No me acuerdo cómo se llama. La nube. La nube. La lluvia. No sé si tampoco lo que se llama. Es que nunca me acuerdo el nombre. Pero bueno, la lluvia. Que no es que pinte demasiado, pero molesta. Entonces, si lo tiras, pues a lo mejor no te suba muchos puntos de que estás pintando. Pero al resto del equipo, rivales, sí que molesta. Y algunos sí que mataron la lluvia porque no salían del radio y tal. Y de caer de pintura y tal. Como no puedes andar por la pintura del otro color. Te dejan ahí parado en el suelo. No puedes escapar. Y el resto del equipo te revienta. Entonces, está guay. Está guay. Yo creo que la arma esa, de las que han sacado, es la más chula. Espérate, porque me está dando problemas el ordenador. ¿Vosotros me escucháis? Sí. Sí. Vale, ya. Que si me había quedado en silencio, no sabía yo a vosotros. Vale. Pues eso, que la arma está chula. De todas las que han puesto, la más chula, la más decente y la más... Además, mola la apariencia y todo. Está guay. Que te cambia de color según la pintura que te haya tocado. Bajo o con tu pelo. Está guay. Está graciosa. Y además, es de las más baratas que han puesto. Creo que estaba solo 1.900. Y otras bastante más caras. Sí. Que en esta no hemos tenido... La lavadora era cara y no vale para nada. Por eso digo que en esta, casi todo lo del grupo pudimos comprarla. Y por el nivel, no sé exactamente si hace falta cierto nivel para desbloquearla. No lo sé. No, no, no. Para esta no. No sé. Pero en el grupo... Encima se llama lanzatintas, no va a todo. O sea, que no. Está guay. Este arma está bastante bien. No tenemos queja. Del grupo solo se quejaba el Carmen. Porque como siempre va con el rifle de Franco. Para hacer el vídeo que nos pusimos todas las armas. Claro, como no se podía poner el Franco, pues se quejó. Pero bueno, quitando esto, el resto yo creo que nos gustó casi todo. Está bien, el arma está chula. Yo creo que sí que la usaré más en el online de vez en cuando. Y ya está, over. Bueno, también se han encontrado referencias a nuevos modos y contenido desechado en los datos de Splatoon 2. Ya sabéis que los datamines se ponen ahí a investigar. Nuevos modos, pues un modo similar al pet dorado de Splatoon 1. También hay más referencias al tema de los Octoling como personajes jugables. Pero parece que es una idea que se descartó. No se sabe si en un futuro se puede hacer. Pero bueno, son esas cosillas que han encontrado por ahí rebuscando. Una nueva arma que se llama Bazooka. Y bueno, ya veremos qué sale. Si es que alguna de estas cosas se materializa en el futuro. Así que poco más que comentar, la verdad. Nada, a ver. Una cosa es lo que se encuentran y otra es lo que luego saquen. Pero tienen que seguir sacando mapas y cosas para el Salmon Run y más modos nuevos. O sea, que tienen que... No podemos esperar para todas esas novedades a la Splatoon 3. Tienen que ir sacándolo ya. Que Splatoon tiene que ser el juego del invierno también, hombre. No solo del verano. Muy bien. Bueno, también Nintendo ya se ha empezado a poner durilla. Y está empezando a banear a los jugadores que humillan a otros en Splatoon 2. A nosotros nos van a banear, a nuestro grupo entero nos van a banear. Pero al grupo entero. Madre mía. Nos va a llegar el mensaje a todos, 14 días sin conexión. Pero vamos, que yo que sé, es que es una gilipollez. La cuestión está, ¿cómo humillas a alguien en Splatoon? Pues simplemente... No me vas a contar algo que yo misma sé y he puesto la noticia, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Hay más maneras de emplear a alguien como lo que hicimos nosotros? Que creo que es peor. A ver, explica. María, cuéntalo. Dejo que hables. Lo cuente yo. A ver. Bien, nosotros hicimos en el grupo, quedamos para subir de nivel en vez de irnos a privadas, porque en privadas, si juegas en privadas, pues no subes de nivel y es un rollo al final, ¿no? Pues dijimos, vamos amistosos, nos vamos uniendo todos poco a poco y vamos echando a la gente. Bueno, pues ya estábamos todos menos uno y dijimos, venga, le vamos a hacer un poquito de la vida imposible, a ver si se va, ¿no? Venga, pero de buena manera, ¿no? Así, no pasa nada, no pasa nada. Y nada, pues todo el rato detrás del otro estábamos aquí, 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 nosotros saltando, matándolo. Vamos, que un caos hasta que se fue. Pero hubo con uno, nos pasó ya en muchas partidas, pero hubo con uno que nos costó, nos costó millones, vamos, nos costó muchísimo. Y nada, estamos esperando. Algunos randoms no se iban, les gustaba que los peleáramos. Nada, estamos esperando aquí a que nos llegue el papelito de la denuncia. El cartelito en la suite no puede jugar, estás baneado, 14 días. Pero vamos, y yo creo que alguno hasta se divirtió, ¿eh? Eso sí. Sí, porque no se iban y volvían a la partida, o sea, alguno se lo tuvo que pasar bien, alguno era masoca. Cuando entraba, cuando estaba el random, al ver a uno en el equipo era, ¡ah! ¡A por el random, todos a por el random! Claro, como solo puede matar el del equipo contrario, pues el de su propio equipo, nos chivateaban donde estaban y lo iban persiguiendo, sin pintar y sin nada, para que el equipo nuestro pudiera ir a matar al random. Entonces solo le acribillábamos, solo a por el random, solo a por el random. Acabábamos todos en la base, sin dejarlo salir, y los de su propio equipo abajo, como celebrándolo con los bailecitos y esas cosas. Y el pobre random sin salir de su base. Pero yo no sé cuántas veces lo hicimos, hasta estar en uno de los vídeos al final. Lo malo es que cambiaron los servidores y cuando cambian los mapas, cuando cambian los mapas, te echan de la partida. Y entonces no sabemos si el bullying funcionó o no. Si ese último random se hubiera ido o no, porque no se echó a todos. Pero, vamos, yo tengo claro que cualquiera que mande ese reporte a Nintendo, al grupo entero nos banean. Pero segurísimo. Pero oye, y lo divertido que fue, ¿eh? Una risa, sé que si nos ves a todos, los del equipo contrario, detrás del otro y el otro escapando, y a los de su propio equipo también persiguiéndole. Es que eso es para verlo, en serio. Es muy divertido. Es el nuevo Pilla Pilla. Son los nuevos minijuegos de Splatoon. Pero cuando dejemos de grabar vídeos, será por el baneo de Nintendo. Sí. Está claro. Catorce días. Nos va al riesgo. Dicen que después de esos catorce días, si lo sigues haciendo, te banean para siempre o algo así, ¿no? Eso dicen. Ya veremos, ya veremos. A ver, a ver. Habrá que comprobar. Supuestamente el baneo va si le haces el baile de la victoria. Si matas a alguien muchas veces y le haces el baile ese del calamar encima y tal. Que a mí eso me parece una chorrada. Si reportan eso, supuestamente te meten la sanción. A ver cuándo sale la próxima noticia de cuando el equipo entero trolea a un solo jugador. A ver qué pasa. No, si por lo que yo he visto se puede denunciar de muchas formas, ¿eh? Por la aplicación. Pero lo que no sé es si te banean o no. O qué te hacen. Lo que no sé. Pero se puede banear de muchas formas. Sí, el tema es que para hacer un reporte no hace falta nada. Cualquiera que diga, mira, este me queda mal, voy a reportarlo. Aunque no haya jugado nunca con él, lo puede reportar. Y como Nintendo es así, que ni se molesta en mirar si es verdad o no. Nintendo te meterá el baneo, no sé, el mínimo, depende de lo que es el reporte que hayas hecho. Y se pondrá a banear a la gente a saco sin mirar si es o no es. Porque Nintendo es así. Y luego búscate la vida para que te quiten el baneo sin mentira. Claro. Es que eso no lo tienen bien montado. Eso sí que no lo tienen bien montado. Es Nintendo, ¿qué quieres? Es Nintendo. No le puedes pedir mucho. Pero bueno. A nosotros si no llega el baneo será por méritos propios. Pero la verdad es que nosotros somos orgullosos. Nosotros orgullosos. Si nos meten esa sanción, nosotros orgullosos, sí. Estaba guay ver a todos los EPT ahí contra el rando. Fue muy divertido. Ya, Over, ya te dejamos hablar. Bueno, por otro lado se han descubierto tres nuevos reinos para Super Mario Odyssey. La verdad es que se han descubierto en la caja de los Amiibo. En la caja de los Amiibo se aprecia el mapa. Y entonces ahí hay tres nuevos reinos. Obviamente aún no se ha hablado de ello. No se han confirmado oficialmente. Pero están en la caja. O sea que me imagino que se confirmarán. Así que nada. Nuevos reinos para Super Mario Odyssey. Falta saber cómo son. Que los veamos un poquillo. Cuáles son sus enemigos. Y lo típico de siempre. También se ha presentado un nuevo enemigo. Que es un tomate. Pedazo de tomate que te flipas. Para el reino de los fogones de Super Mario Odyssey. Así que, bueno. Pues esas cosillas que se van confirmando. Ya sabéis que el juego sale en octubre. O sea que no falta tanto. Así que tendrán que ir poco a poco dando más información. Bueno, por otro lado. La actualización 3.0 de ARMS. Está aquí a la vuelta de la esquina. Ya sabéis que se añadirá a Lola Pop. Su escenario. Guantes y todo eso. Pero también se añadirá la opción de personalizar los controles. Eso es interesante. Porque, joder. Si no te gustan a ti los controles que te vienen de serie. Pues así los podrás modificar y ponerlos como te salga a ti del papo. Así que mola bastante. Entonces con la actualización 3.0. Pues se añadirán. De momento, pues aún no hay fecha. Pero me imagino que no tardará demasiado en salir. Así que, nada. ¿Algo de comentar? Eso tendrían que haberlo salgado de serie, ¿no? Digo yo. O los controles. Si hacen lo del cambio de controles. Me imagino que será porque la gente se habrá estado quejando o algo, ¿no? Porque así que de repente te dejen configurar los controles a tu gusto. Así meses después. No sé. No sé. Quizás sí. No sé. Me imagino que será. Yo como no tengo el juego y no me... Pero me imagino que será por algún tema de estos. Nintendo no suele cambiar los controles así porque sí meses después. No sé. Parece raro, ¿no? Pero oye, guay. Que la opción mola. Bueno. Más cositas también. Esta semana se ha confirmado que Sonic 4 llegará a España traducido y doblado al español. Los juegos en general de Sonic suelen llegar traducidos y obviamente doblados también. Pero bueno, siempre son buenas noticias que te lo acaben de confirmar. Entonces pues nada. Cuando salga el juego pues tendremos el doblaje en español. Siempre está bien. Son de los pocos juegos que la verdad se molestan en doblar en español. Así que está guay la cosa. ¿Algo que decir? Ah, ah. Sí, está bien que los doblen en español. Siempre. Espero que el doblaje no esté guay. También. Bueno, al nivel de todos los Sonic, me imagino. Bueno. Ah, sí. Os ha confirmado que Resident Evil Revelations 1 y 2 se pondrá a la venta el 28 de noviembre en Europa y en América. Así que bastante guay. Tendrá su versión física, su versión digital. De hecho, la digital se podrá comprar por separado. Podréis comprar el 1 o el 2 o los dos si os da la gana. Si compráis la física pues os llevaréis los dos. No obstante, hay un problema. Y es que la física solo incluye el cartucho de Resident Evil Revelations 1. Por tanto, habrá que bajarse Resident Evil Revelations 2 de Lightshot. ¿Vale? Te vendrá el código y te lo descargas. Y son un huevo de gigas. Sí, el problema es que ocupa no sé si 24 o 26 gigas. O sea, prácticamente te hace falta una tarjeta nueva. Porque a lo que tengas un poquillo de cosas guardadas en la Switch, ya no te cabe. Ya no te cabe. Entonces, pues, la verdad es que es bastante tocho. Aún así, claro, la gente se queja. ¿Por qué hacen las cosas así? Básicamente porque los cartuchos de Switch valen más caros que un Blu-ray. Y entonces, pues bueno, lo tienen que hacer de esta manera para no encarecer el precio de la versión de Switch. ¿Una putada? Sí. Pero bueno, es lo que hay. O sea, acostumbraos porque es lo que va a pasar con este juego. No solo, con muchísimos otros juegos. Es lo que hay. Punto. Se acabó. Porque lo fácil que era hacer dos cartuchitos o un cartucho con todo en uno. Ya, pero es que entonces el juego no te vale 40 euros. A lo mejor el juego te vale 60 o más. Vale. Entonces, pues claro, pues lo han hecho así. También esta semana se ha confirmado que L.A. Noir, que salió, yo no sé, en el año 2011 o algo así, en Play 4, en Xbox 360. No, en Play 4 no, en Play 3, digo perdón, en Play 4, en Play 3, en Play 4 va a salir ahora, pues llegará el 14 de noviembre a Switch y Play 4, Xbox One y tal. Entonces, pues nada, pues nada, pues nada, llegará el 14 de noviembre, pues muy bien, ¿vale? Llega el E.A. Noir, es un gran juego. El problema es que en Switch costará más caro, ¿vale? Mientras en el resto de plataformas creo que cuesta 40 pavos, en Switch costará 50 euros. ¿El motivo? El cartucho. No lo han dicho, pero ese motivo es el cartucho porque ya ha pasado en otros juegos. Y siempre hacen lo mismo. Claro, pero... Con el Jazz Dan, con el Jazz Dan, por ejemplo, el de Wii costaba 20 euros creo, el Jazz Dan 2016, ya no me acuerdo. Y en Switch a mí me costó 50, o sea que es una cantidad de dinero flipante, para lo mismo, ¿eh? El tema es ese, es el cartucho, ¿vale? Que producir los cartuchos de Switch es mucho más caro y al final lo pagan, lo acaban pagando los consumidores, obviamente. Entonces, pues no sé, no han dicho que vayan a hacer nada especial porque otras compañías pues han hecho de, bueno, va, pues os metemos la banda sonora para que os descarguéis la música, que es una chorrada, ¿no? Pero bueno, al menos pues ya no te sientes tan estafado, dices, eh, menos me dan ese pequeño extra. Pero no han dicho nada con el EA Noir, así que simplemente sabemos eso. Yo me imagino que el EA Noir bajará con el tiempo de precio, entonces si os apetece mucho jugar en Switch, porque, joder, en Switch con el modo portátil se juega muy bien, pues yo me esperaría. ¿Para qué vas a pagar 50 euros de salida? Hay muchos más juegos para estos meses, pues te esperas a ver si hay una bajada de precio. Y lo pillas, pues cuando te cueste 20 o 30 euros. Lo de siempre, punto. ¿Algo más que comentar? A ver, sigue siendo una pasada lo de los juegos estos. Ya. Es un juego tan antiguo. Sí, la vida es dura. Bueno, el 15 de septiembre se añadirá el modo cooperativo a Cape Story Plus en Switch, así que guay, ¿vale? Así que si tenéis el juego, pues bajaréis por la actualización o lo que sea. Y ya podéis jugar ahí con amiguitos, ahí pa, 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 y cargaroslo a todos y vivir la historia de Cape Story acompañados, así que mola bastante. Bueno, más cositas. Desde EA, que ya sabéis que van un poquito a su puñetera bola, unas semanas nos dicen una cosa, otras semanas nos dicen la otra. Bueno, por lo que nos han dicho esta semana es que en un futuro llegarán más juegos de FIFA Switch. Os recuerdo que hace unas semanas dijeron que el futuro de EA en Switch, ¿vale? Lo que es el respaldo, dependería de cuánto vendiese FIFA 18. Ahora me dices que da igual cuánto venda porque voy a lanzar más juegos de FIFA. No sé, EA, búscate la vida y cuando tú misma entiendas qué quieras hacer, pues vienes y me lo cuentas, ¿vale? Porque unas semanas esto, otras semanas lo otro, pues no acabo de entender yo tus idas de olla, la verdad, no te ofendas, colega. Y ya está, pues eso. Si todo va bien, pues más FIFA. Y si les da otro puntazo, pues no saldrá nada más. Lo de siempre, lo de EA y punto. Oh yes. De EA, de EA no hay que fiarse. No. Bueno, y... La cosa es, espérate, la cosa es, los FIFA siguientes que sacarán o todo lo que vayan a sacar, ¿va a ser igual de Play 3 o va a estar ya a la altura de las consolas actuales? Ni puñetera idea. Porque sigan sacando cosas recortadas, pues como, pues vale, como si quieren sacar la versión para móviles. Vale. Ni puñetera idea de lo que harán, ¿vale? Ni puñetera idea. Bueno, ya por último, tenéis, se ha actualizado la página oficial americana de Pokken Tournament DX, donde podéis ver los Pokémon que serán luchadores. Ya sabéis que la plantilla no es que sea muy elevada, precisamente. También Pokémon de apoyo, diferentes formas de control. Juego sale dentro de nada, creo que el 22 de septiembre, así que podéis echarle un vistacito. Aún así, os recuerdo que podéis descargaros la demo de la eShop, ¿vale? Lo probáis, veis si os convence y si no os convence, pues os esperáis a otra cosa. Porque, como digo, hay muchos juegos en estos meses, pues no es plan de gastarse la pasta en cualquier cosa. Digo yo, digo yo. Y ya está. Hemos terminado las noticias de... Hemos terminado las noticias de la semana. Antes de que os pongáis a hablar de vuestras cosas, voy a comentar algo de Monster Hunter Stories, porque ha salido esta semana, básicamente. El juego está muy guay, ¿vale? La verdad es que es un juego adictivo. Es una tontería, ¿no? Es un poco Pokémon, hazte con todos. Porque te pones ahí con los Monsties y la verdad es como... ¡Ay, a ver qué sale del huevo, ¿no? Y estás súper emocionado y quieres, pues eso, subir de nivel para que vayan desbloqueando nuevas habilidades. La historia es normalita, ¿vale? Además, si habéis visto el anime, pues más o menos la historia es similar. Más o menos. Yo, como lo he visto, pues ya sé por dónde van los tíos. Pero aún así está bastante chula. La verdad es que a medida que avanza se va complicando bastante la cosa. Tienes un montón de equipamiento a tu disposición. Cuesta hacerlo. Tienes que hacer misiones secundarias y todas estas cositas para ir desbloqueando un equipamiento. Luego lo tienes que mejorar. Bueno, lo de siempre, ¿vale? O sea, es el concepto que ya vemos en Monster Hunter, en la franquicia principal. Aunque, si no me equivoco, tan solo tenemos cuatro tipos de armas. Algo bastante más recortado que en Monster Hunter. Pero la verdad es que es un juego que está chulo. El sistema de combate, pues ya sabéis, es muy sencillo, ¿no? Es un piedra, papel y tijeras de toda la vida. Y nada, y lo vives con gracia y punto. Tienes habilidades los Mosties, que tú también puedes decirles, oye, pues haz esta habilidad. Tienes que tener puntos vinculantes, ¿vale? Y tú también puedes desencadenar tus propias habilidades, tu personaje. De hecho, dependiendo del arma que lleven, pues van a poder desencadenar un tipo de habilidades u otras. También está el tema de los genes, de los Monsties, ¿vale? O sea, es bastante interesante, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, un Lagombie y le metes genes de Yankutkut. Y consigues que un Lagombie, que es un Pokémon. Pokémon, la madre que me parió. Un Monstie. Un Monstie que es de, pues eso, de zonas heladas, ¿vale? Pues escupa fuego. Y es como, oh yes, ¿sabes? Es genial, ¿vale? Entonces es bastante interesante y bastante divertido. De momento, ya os digo, un juego, a mí me está molando. Es un juego recomendable. No sé, ¿vale? Porque en Japón, si recordáis, ha salido una actualización del juego importante. Porque en Japón no vendió mucho Monster Hunter Stories. Y salió una actualización del juego importante. No sé si saldrá también. No sé si recordáis que hubo una colaboración con Mayora's Mask. Podríamos conseguir a Epona. Y el traje, pues, de la máscara de Mayora para Naviru. Y el traje entero de Link para el cazador. No sé si saldrá, ¿vale? De momento. La verdad es que te daría bastante igual que saliera aquí. Yo me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque Capcom suele traer todos los DLCs, aunque sean raros de cojones. Entonces me imagino que sí. Sí, entonces me imagino que sí que saldrá. Estará guay. Si sale, pues estará guay. Entonces, normalmente estas cosas ya sabéis que son por misiones. Espera, este juego no vendió mucho en Japón. Porque a ellos les va mal la franquicia principal de Monster Hunter. Pero a ver. Que les va mal. Que les va más la franquicia principal de Monster Hunter que el spin-off este. Sí. Pero ves como no tienen criterio. ¿Ves como los japones no tienen criterio? Por eso hagan a Lord Nugget. Si es que no tienen criterio. A ver, hay de todo. Yo... Es que es complicado, ¿vale? Es complicado. Este es un juego para un jugador. Tiene el modo competitivo, ¿vale? Para hacer luchar a los monstis. Pero realmente es un RPG. Es un juego hecho para un jugador. Monster Hunter es una franquicia que o la quieres o la odias, ¿vale? Básicamente porque no está hecha para todo el mundo. Es una franquicia para disfrutar en multijugador. Realmente. Y es complicado de dominar. Es complicado aprender. Pero vamos a ver. El juego que ha salido ahora de Monster Hunter no es igual que a los otros, entonces, ¿no? No, este es un RPG. No, no. No tiene nada que ver. Este es una historia, ¿vale? Sea mejor o peor la historia, es una historia juvenil, en el sentido de que no te vas a encontrar nada del otro mundo. Pero es una historia que, oye, pues te anima a seguir jugando, que es lo que tiene que hacer una historia, ¿vale? No todo tiene que ser dieces de historia. Y es un RPG. Entonces, su jugabilidad no tiene nada que ver. Tiene cosas relacionadas, obviamente, con... Entonces, ya no es en plan... Porque yo he jugado a otros Monster Hunter y es en plan... Tienes que ir mundo abierto, por así decirlo. Aquí ya no es igual, ¿no? Hombre, aquí tienes un mundo abierto, pero no tiene nada que ver. Es que aquí, tú ves los monstruos, ¿vale? El sistema de combate no tiene nada que ver. Porque el problema de Monster Hunter, ¿vale? Es que está hecho para habilidad del propio jugador, ¿vale? Entonces, tú tienes que conocer bien todas las armas, conocer... Hacer montones de misiones para conseguir sus objetos. Eso lo tienes aquí. Pero es que tienes que dominar, ¿vale? Tener el dominio para sobrevivir a los monstruos. En cambio, aquí es más un RPG. Tú tienes un Monster Hunter, vas entrenando, vas consiguiendo mejores Monsties. Vas haciendo lo de la genética, pues que está graciosillo, ¿no? Para meterle cosas diferentes, para potenciarlos. Puedes hacer que tengan más vida. O puedes hacer que tengan, por ejemplo, un Monster Hunter Hunter. De tipo agua, ¿no? Pues que tenga resistencia a cierto elemento. Yo, por ejemplo, ahora mismo llevo el traje de la Rathian. Que puede envenenar a los enemigos. Y es genial. O sea, estoy yo ahí que soy veneno puro. ¿Sabes? Y me lo paso súper bien ahí envenenando a todos. Entonces, pues tiene esos toquecillos. Pero no tiene nada que ver con Monster Hunter, ¿vale? Tiene su universo. Pero no es para la habilidad del jugador. Las combinaciones son muy sencillas. Está todo muy bien explicado. En Monster Hunter, normal, no te guían tanto, ¿vale? Entonces, ya te digo, yo aprendí básicamente porque tuve a alguien que me enseñó. Y entonces ahí es cuando me gustó Monster Hunter. Porque hasta ese momento es que ni siquiera sabía hacer una trampa escollo. Y si no sabes hacer unas trampas, pues ya me cuentas, ¿sabes? Y no sabía hacer... Pero en este juego da igual. Este es un RPG. De hecho, para gente que no tenga ni puta idea de Monster Hunter. Pero sí, también tienes esas combinaciones. También hay trampas y todo eso. Pero digamos que es muchísimo más sencillo, ¿vale? Es un juego totalmente diferente. De hecho, hay gente que... Claro, para que la gente que no tenga ni idea y le apetezca entrar en Monster Hunter, pero con un rollo diferente y cazar bichitos y esos rollos, puede hacerlo. Para eso está este spin-off, ¿no? Claro, vosotros pensad que hay gente que no le interesa para nada la franquicia principal. Y este sí que le mola porque es un RPG. Es que es un concepto totalmente diferente. Es un juego muy colorido. Pero claro, si tú eres de Monster Hunter, clásicotes, pues a lo mejor juegas a esto y dices, esto no está para mí. También te digo que, por ejemplo, es eso, mi senpai que le mola mucho Monster Hunter, que sabe mogollón de Monster Hunter, le está molando el juego. O sea, es que al final es... Depende de cada persona, ¿vale? Pero es un concepto totalmente diferente. Y ya os digo, aunque no os guste la franquicia principal, bajaos la demo porque la demo dura una pasada. O sea, os va a durar seis horas la demo, ¿vale? Solo la demo. Bajaos la demo, probadla y decidid... Claro, si no te mola... ¿La demo? No, a mí me aburre el juego en general. Es que paso de bajarme la demo porque sé que me va a aburrir. Pero si es que... Pues le da como 40 patadas en la puta boca a Yokai. No es por ofender, ¿vale? Y sé que eres fan de Yokai. Le da como 40 patadas. Le da 40 patadas, os lo digo en serio. Tranquila que no me ofenden. Porque, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es un RPG, pero no es un RPG tan denso como otros tipos de RPG. Es algo más, sí, más juvenil, ¿no? Para adentrarse. No hace falta que seas gran experto ni de Monster Hunter. No necesito que conozcas los monstruos porque los vas a ir viendo. Vas a ir consiguiendo los huevos. Los vas a ir conociendo. Pero entonces hasta los niños, bueno, los niños, los pequeños pueden jugar, ¿no? El nivel de dificultad de este juego, como no se parece nada al otro, que cualquiera puede... Hombre, sí, bueno, entre comillas. Porque la verdad es que también te pueden moler a palos, ¿sabes? O sea, realmente... Como todos los juegos, pero me refiero... En un Monster Hunter no vas a meter a un crío de 9 años a jugar porque se va a liar el suelo. Va a ser imposible. Oye, a lo mejor el niño es mejor que los adultos, ¿quién sabe? Pero no. Necesitas a alguien que te eche un cable para aprender a jugar a Monster Hunter porque te leita con el juego. No, se va a poner un niño pequeño a jugar ese juego, pero con esto es bastante diferente en el concepto y en todo. Me refiero, el tema de la dificultad pues también será más asequible para los más... ¡Ay! Se me cae el móvil al suelo. No tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente uno es más habilidad, tener conocimientos. Necesitas saber usar las bombas sónicas. Necesitas saber usar las trampas escollo. Necesitas saber usar esto, lo otro, lo demás allá. Y no solo necesitas saber cómo usarlos, cuándo usarlos, sino necesitas saber cómo combinar los objetos y todo eso. Entonces hay que utilizar guías, ¿vale? Tú puedes ir a Google, hay páginas que tienen todo el tema. Son páginas inglesas, pero bueno, es fácil de entender. Y necesitas recurrir a otras cosas para decir, vale, pues para hacer este traje necesito tal o voy a tener que luchar. Porque claro, a ti te dicen, necesitas por ejemplo, yo que sé, una vesícula de veneno. ¿De dónde sacas la vesícula de veneno? ¿De dónde la saco? ¿Vale? De tu interior, porque estás peta, over, estás peta. ¿Esa no eras tú, que era la Razian? Bueno, le ha puesto a uno mi nombre, ¿no? Claro, la Razian. La Razian Rosa. ¡Qué honor, qué honor! No, y a la Razian le pondré Razian Junior. Y a la Razian Dorada le pondré Jessica 2 y Jessica 3. Jessica, que ya se está listo. Es como no puede vivir sin mí al final. No, no. Sí, que solamente es en los juegos. Te tiene que tener presente, hombre. Es que si no... Hombre, es que si juega Monster Hunter y tengo a la Razian y no le pongo Jessica... Revienta, revienta. Obviamente, es que tiene que tener el nombre que te pertenece a ti por ser puro veneno. Bueno, la cuestión es esa. Pues que al final lo que te toca es ir a internet, ir a páginas que son especializadas en Monster Hunter y decir, a ver, ¿dónde se consigue la vesícula? Ah, vale, se consigue de este monstruo. Pero es que no todo el mundo va a hacer eso, ¿vale? Sí, porque a mí me pasaba así cuando... En plan, jugando al Monster Hunter, que de hecho no jugué contigo, y ya viste que no tenía ni idea... Pero tío, cuando jugamos tú y yo tampoco yo tenía ni puta idea. El problema es que nos juntamos los dos. Algo más que... A mí me mataron todo el rato, además. Pero es lo que me pasaba. A mí me mandaban cosas y yo no tenía ni idea ni de dónde ir, ni de qué hacer, ni nada. Y por eso, con Monster Hunter al final lo dejé un poco porque no daba hecho. Pero ahora con este estoy bastante viciadito. Estuve con todos estos días y estoy bastante viciado. O sea, no he parado con él, prácticamente. Claro, es que no tiene nada que ver. Son conceptos diferentes. Muy diferentes. Entonces, pues el otro, obviamente, si os mola el multicooperativo, te lo pasas súper bien. O sea, yo jugando a Monster Hunter me lo he pasado súper bien. Y te pones ahí a hablar de todo y hacerle el amor a los monstruos. Pues qué es lo que haces, ¿no? Entonces a un monstruo dices, ven aquí que te voy a hacer el amor. El amore. Y ya está. Pero guantazo filia, ¿no? Sí. De hecho, lo he dicho hoy en uno de los vídeos que se ha publicado. Sí. Sí. Al final te sale. Te sale el cazador que llevas dentro y le haces el amor a cualquier monstruo, ¿vale? Y ya está. Joder, o ver. Y ya está. Para que roban los huevos, para hacerles el amor. Uy. Son mis huevos. Yo les hice el amor y así nacieron. Pues nada, un juego que es divertido, ¿vale? Ya veremos cómo va progresando a medida que vayamos avanzando. Pero de momento, súper guay. Y además es que te pones en nada. Por ejemplo, con el Kurupeko. Que con Kurupeko puedes llamar a otros monstruos. Te aparece ahí cada cosa que dices. ¿Por qué? ¿Sabes? En un sitio donde... Lo hice yo hoy. Fue a poder... En tu vídeo, en plan, lo del Kurupeko. Encontré uno y lo estuve haciendo también. Me salieron algunos. Pero bueno, luego fueron al nido y al menos lo conseguí. Pero que te salen algunos súper chetaos. Estás en una zona así inicial. En la zona de hielo que te aparecen pues la gombis, los quezu. Llega un momento que no consigues experiencia de esos. Porque es que no suben los monstruos de experiencia. Pero usando el Kurupeko, al Kurupeko me aparece un Tigrex. Y yo, hostia, que me cago, ¿sabes? Y bueno, me costó hasta un de menos mal que tenía el quezu rojo. Pero te da 4.000 de experiencia. Y tú, oh yes. O te aparece, por ejemplo, también, cuando te aparece Kurupeko, tienes que matar a Kurupeko. Porque si no, el cabrón llama a otro. Y me apareció una razzian que estaba, pues eso, contaminada. Que la leche que la parió, ¿sabes? Pero te sale así. Te sale en cada bicho chetao. Que dices, yes. Al menos me va a costar matarlo. Pero voy a conseguir un montón de experiencia para mis monstis. Así que está bastante guay. Entonces, pues nada, un juego muy recomendable. Así que, de momento, yo me lo estoy pasando súper bien. Así que espero que venda guay. Y nada más. A ver si podemos escanear los Amiibo. Vemos los trajecitos. No tendré dinero para comprarlos, seguramente. Pero a ver si vemos los trajes, los monstis que se van desbloqueando. Y todo eso. Pero bueno, ya está. Entonces, pues nada. Comentad vosotros lo que queráis de lo que queráis. No sé, ¿empezamos por nosotros, María? Y ahora, lo que tienes que tú que decir, súper. Que nos dijiste que te recordamos. Sí, pero me lo recordáis luego al final. Vale, vale. Los dejo ahí con la atención hasta el final. Va, Ferdi. Te dejamos hablar. Venga, cuenta, cuenta. ¿Cómo empezó todo? Porque es que había comentarios en el podcast pasado de gente diciendo, por favor, contadlo. ¿Por qué habéis puesto este vídeo al final? ¿Por qué? Ahí lo del bollo. Pues lo que pasa es que resulta que hubo un día en Twitter, Manuel Bartual, que empezó a poner un hilo sobre sus vacaciones. Que se está inventando que le pasaban cosas, que había su doble. Y además, todo el mundo súper atento. De hecho, un día, que se estaba supuestamente yendo del hotel, y estaba en el avión así, y dice, ay, se me olvidó una cosa. Eso como la una de la mañana. Toda la gente dispuesta a las cuatro de la mañana aún, y Manuel durmiendo, el hijo de puta. Me dio mucho pendiente del Manuel, ¿sabes? De lo que estaba diciendo en Twitter. Sí, sí. Nosotros por WhatsApp diciendo, ¿pero qué le ha pasado a este de que se ha dado cuenta? Y al día siguiente pone, se me olvidó un bollo en el hotel. Era súper importante. Sí, y bueno, entre unas cosas y otras, de repente luego María dijo, yo soy el bollo. Ahí empezó toda la broma con, María es el bollo de súper. Pero espera, espera, es que en Internet hay cuentas del bollo. Hay Twitter. El bollo tiene cuenta de Twitter. El bollo fue lo mejor de toda la historia de ese tío. Que yo no me enteré de nada, ¿eh? Yo me enteré por lo que os leía a vosotros, que no me enteraba de nada. Sí, porque yo te lo piqué 80 veces y no te entiendo. ¿Cómo me voy a enterar de eso? Si es que, a ver, ¿qué hacéis en Internet, en Twitter, mirando la historia de uno que se la está inventando en Juno? Es que no lo entiendo. La lectura de un plan. Era muy adictiva. Y bueno, sigo sin entenderlo. Se ha tirado como cuatro o cinco días para contar una historia. Pero es que cuanto más leías, más querías. Era droga eso. Si te quedabas con cuatro, ¿qué pasa? ¿Qué viene ahora? Es que si ves a las cuatro de la mañana todo el mundo pendiente de Twitter escribiendo Manuel, Manuel, que nos has quedado solos. ¿Dónde estás? ¿Qué te ha pasado? Para que luego al día siguiente diga que se le ha olvidado un bollo en el hotel. El primero fue odio máximo porque hijo de puta, te odiamos. Y luego el bollo fue lo más famoso de toda la historia. Sí. Cuando confesó que todo era mentira porque la gente ya lo sabía, ¿no? Pero siempre... ¿Pero cómo lo vas a ver? Si lo sabía hasta yo que no me he enterado de nada. Claro, claro. Pues dice el Manuel algo así como ha sido maravillosa la experiencia, no sé qué. Y saltaba la gente. Maravilloso el bollo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ha pasado con el bollo? ¿Dónde está? Y la cuenta del bollo respondiendo aquí estoy. Está por mi cama. Así. Y nada, al final, pues, con la tontería empezamos en el grupo de WhatsApp que tenemos a hablar y nada, me he quedado en que soy el bollo de su vez. Pero es que Ferdi le mandó un tuit al tipo preguntándole por si estaba el bollo. No me ha respondido nunca. Menudo el ese. Habrá ido a buscar el bollo. Yo espero, yo espero. Yo espero. Yo me mantengo. Tú mantente. Y al menos ya tenéis el musical del bollo. No te caduques, no te caduques. No, no. No. Eso fue la risa, la verdad. Una chorrada, pero fue la risa. Sí, en los últimos unos días ríen. Lo mejor fue tu vídeo. Ya con tu vídeo ya ahí lo petaste. Tenías que haberle mandado el vídeo al colega diciéndole, mira, aquí está el bollo. Tenías que haberle mandado el dedo al vídeo. Qué risa. Pero estáis fatales. ¿Nosotros? Qué mago. Para nada. Os enganchéis a cualquier mierda. Luego me liéis con esas mierdas. Eso es lo peor. Pero luego te gusta. Luego te gusta. Luego tú te lo pasas bien. Reconécelo. Yo estaba intentando enterarme de qué era, pero ya está. ¿Qué harías sin vosotros? Bueno, por un lado ese. Por otro lo tenemos. ¿Qué era lo otro? ¿Qué faltaba? ¿Qué había otra cosa? Lo de los 100.000. Lo de grupo. Ah, lo de grupo, es verdad. Ah, pues María, cuéntalo tú. A ver. Tengo un problema. Que es porque yo en mi casa no tengo wifi. Lo tengo en casa de mi abuela. Porque yo me mudé hace unos años y tal. Bueno, cosas personales. Que aquí ahora no vienen al caso. Y nada, que yo, pues por la noche, por la madrugada, pues no tengo wifi. Y esto, de esto que estamos todos en el grupo, están jugando. Nos falta uno. Nos falta... Ah, no, no, no. Primero con el de Mario Kart. Ah, dice el Kite, voy a jugar al Mario Kart. Y digo yo, yo me uno, yo me uno. Espérate, crea sala. Espérate que ahora mismo voy. Nada, él. Yo no sé si... Yo en ese momento no sabía si había creado, pero se me olvidó completamente. Y al cabo de media hora o 45 minutos, me acordé. Y lo menciono y le digo, oye, ¿me estás esperando? Pásame una foto. Y es que me estaba esperando. Estaba esperando en la sala a que yo viniera al Mario Kart. Y le digo, sí, sí, sí. Tú sigue esperándome que ya mismo voy. Nada. Se me unió otro chico al troleo. Bueno, sí, sí, yo estoy viendo a María. Ya, ya, ya vamos, ya vamos. Nada, el chaval apurado. Que no me salís, que no me salís. María, venga, que no te veo, que no te veo. Bueno, pues le digo. Pues creo yo una partida y tú te unes a mí. Venga, creo la partida, supuestamente. Se mete Adrián, supuestamente. Ay, es que nos veo. Sí, sí, pero si es que nosotros ya estamos en partida. Pues nada, tuvimos al chaval. Pobrecito, pío. Pobrecito, que ya me daba esta pena. Mentira, no te daba pena que estaba diciendo el tío. Reinicio, no me va. No sé qué hacer. Y tú, sí, sí, tú dale. Se da el wifi. Tú dale, dale, que a veces pasa. Tú dale, dale. Me estaba pasando muy bien. Y tú también, reconoce. Yo solo me estoy más riendo. Me estaba flipando. Como no se daba cuenta de que os estabais riendo de él. Ya está. Yo se estaba diciendo, decirle la verdad. Decirle la verdad. Me está dando pena. ¿Qué hago? Reinicio. Yo sí, sí, reinicio la consola, que eso a veces pasa. Reinicia. No, me sigue. Y el pobrecito mandándome fotos. Mandando capturas de, estás desconectada, no sales. Mandándome fotos. Y nada, nos tiramos así, pues media noche. Que es que no se doy ni cuenta. Luego viene... Fueron varias horas. Fueron varias horas. Sí, 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 sí. Que yo creo que fue desde las 2 de la mañana. A lo mejor hasta las 4. Me acuerdo que me fui. Y es que yo creo que se quedó ahí. Y que no sabían si era broma al final o no. Y luego viene otro. Y dice, venga, yo también me uno. Y nada. Y volvió a pasar lo mismo. Son niños, son niños y les troleáis. Y ahora cada vez que dicen, María, te unes. Le digo, sí, sí, espérame, espérame. Pero es que no se dan cuenta. No se dan cuenta de que es mentira. Pobres niños. Están puteados en el grupo. El grupo del que tenemos de Splatoon, la verdad, es que está guay. Es muy divertido porque... A ver, porque nos reímos de los niños bastante, es verdad. Pero luego les decimos que es broma y nos enfadan. Es más, tenemos a uno que lo descubrimos ayer. A un élite. Que lo descubrimos ayer. Sí, el élite. No sé cuántos años tiene. 11, 12, 10. No me acuerdo cuántos años tiene. Es pequeño, es pequeño. Sí, es pequeño. Pero creemos que es un youtuber encubierto. El del agüita. Hay un youtuber, bueno, yo lo sé porque me lo había enseñado vosotros, yo no lo conozco. Otro niño que graba vídeos de hacer una limonada, que seguramente a muchos de los que escuchan el podcast lo habrán visto o oído. Y el chaval este, el élite, tiene la misma voz. Y ayer, por ejemplo, jugando para intentar, bueno, con lo de las armas y tal, en el Splatoon lo teníamos todo el rato diciéndole, dinos las frases que dice el del YouTube, dinos las frases, cántanos como canta el otro. Y lo cantaba con la misma voz y todo. Al principio se mosqueaba porque se pensaba que nos estábamos riendo de él. Pero cuando le dijimos que de verdad es que tiene la misma voz y que nos meábamos de risa, cada vez que decía lo mismo, al final le moló. Y se basaba el rato diciéndolo, cañaos, que voy a cantar. Y se volvía a cantar. Pero es que lo hacía igual que el otro chavalín. Igual que el youtuber, idéntico, idéntico, la misma voz, misma entonación, mismo miedo todo, mismo todo. Y nos meábamos de la risa. O sea, ese fue el descubrimiento de ayer. Y con el resto de espaltanitos que hay en el grupo, la verdad es que nos reímos bastante. Depende del tema que saquen, nos reímos bastante. Entre unos y otros siempre estamos troleando unos a otros. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Yo no pensaba que nos lo íbamos a pasar tan bien, ¿eh? Pero también, en el grupo hay un montón de gente, a los que juegan habitualmente, o los que enchufan de vez en cuando, porque no tienen tiempo, tal. O alguno que se fue, como el Daku, ¿no? El Daku se fue, porque decía que había demasiados mensajes. Que no están para leerlo, que está solo el grupo para jugar y para eso. Y que si sale alguna broma o lo que sea, pues mira. Pero que no hay que leerlo ni nada. La broma del momento ya está. O sea, no, pero que el grupo está muy guay. Todos los que salgan en el grupo están todos muy contentos. Está guay. Y una vez que viene uno nuevo, va a venir uno nuevo, va a venir uno nuevo, vamos a jugar. Está muy bien. O sea, que los que nos escuchen y quieran unirse al grupo de tele, grandes platuneros, muñoneros, que sitio ahí. Y se lo van a pasar muy bien. Que nos hinchamos de reír. Está guay. Ya me uniré cuando tenga la Switch. Ya entraré. Es que faltas en el grupo, Ferdi. Te ibas a meter. O ver, dinos algo, mujer. Muestra más de interés. Yo, pues si yo no estoy metida ahí. Estoy escuchando. Opina algo, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú opinas? Pobre niño. Pobre niño, madre mía. ¿Cómo que pobre niño? Si están encantados de la vida. Pues están tan encantados. Haz más caso a tu cuenta de... Haz más caso a la cuenta de Espaltino, que la tienen abandonada. Porque no van a negarme. Porque me hablan por otros medios. No te hablan por otros medios porque me vienen a Spal 3DS diciendo Oye, me agregas o ver que Espaltino no me contesta. Y yo no tengo nada que ver con eso. Así que por favor, no me digáis a mí, Espaltino no me contesta. Porque es que yo no tengo nada que ver. Mandarle un tuit a Espaltino y os contestará el pobrecito cuando se acuerde. Espaltino el pobre está muy ocupado. A ver, el tema de todos los que quieren agregarse al grupo, en todos los vídeos y en todos los sitios Está el enlace del Telegram puesto en la descripción. Y yo lo digo, en los vídeos, en la descripción deberíais tener el enlace. No, 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 es que deberíais, es que está. En todos los vídeos está el enlace. Le dan, pinchan y con la aplicación en el móvil entran directamente al grupo. Ya está, sin más. Ya está. Y lo saben de sobra, lo saben de sobra. Además que... Ya puede. Para los que Espaltino no les conteste. Es que está en todos los sitios y por más que lo repita va a estar en el mismo sitio. Además que para los que no entiendan de Telegram y eso, que el número no se ve ni nada. O sea, es todo anónimo, ¿sabes? Que no... Claro, que por eso usamos el Telegram. Para no tener que estar pasando los números de teléfono de nadie ni nada de nada. Como es la aplicación gratuita y funciona muy bien. Está... Todo el mundo está... Los que están en el grupo, todo el mundo está contentos con... Está muy contento. En el grupo, con los jugadores y todo. Porque además, con todos los que hay, entre ellos mismos se van creando... Menos cuando Espaltino no está, pues yo no juego, que hay alguno de estos. Pero los normales, la gente normal entra... ¿Quién juega tal? Y enseguida salen otro montón de jugadores para el Salmon Run o para echarse unas privadas o lo que sea. Que está guay, que está guay. Sí. Mola, es cómodo. Y eso, todos los que están en el grupillo se lo pasan bastante bien. Están muy contentos todos. Están tan contentos que, por ejemplo, ahora que íbamos a llegar a los 100.000 en YouTube, que era lo que tenía que decir, les dije por encima que queríamos hacer la idea de Over. Lo de que cada uno mande... Que no me acuerdo qué dijiste. Que tienen que decir algo del mío, mío, mío. No me acuerdo qué dijiste. Bueno, le comenté por encima que nos mandaran un... Algo, un archivo de audio o de vídeo o lo que quisieran, un dibujo o lo que quisieran. De 20 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Solo una cosa corta. O un dibujo con las palabras puestas o lo que quieras, ¿vale? Sobre la pregunta. Para no solo saber lo que tú decías del mío, mío, mío. Que, ¿sabes? Que era muy... No sé si quieren que lo hagan. Pero que nos dijeran que por qué veían el canal o cómo habían conocido el canal. ¿Vale? Alguna cosa de estas. Muy cortita, muy cortita. Muy resumen. Muy poquita cosa. Y ya varios nos habían mandado algo. Que tengo que ver qué es. Porque no sé si estará bien. No sé qué nos han mandado. No sé, tengo que verlo. Varios nos lo han mandado al mail. Y están todos deseando que les explique qué tienen que hacer para mandarlo. Porque quieren participar en el vídeo, digamos, especial, entre comillas. Porque tampoco va a ser gran cosa. Entonces, aparte de los que están en el grupo. Seguro que la mayoría de los que no le da vergüenza hablar para los audios o los vídeos o lo que sea. Lo quieren hacer, que había varios interesados. Igual los que escuchan el podcast también. Habrá que hacer un vídeo aparte para los que no escuchan el podcast y están en el grupo por si les interesa. Que nos manden al correo de spalt3ds.gmail.com. Lo que quieran. Un vídeo muy corto diciendo eso. Por qué les gusta el canal. O desde cuándo lo conocieron. O qué es lo que más les gusta del canal. Lo que quieran. Algo de esto. Me da igual. Lo que quieran. O un audio. O eso. Un dibujo. O sí, un dibujo. Donde pongan cualquier tontería. Y que lo escriban. Si hace falta. Y ya está. Que todo eso lo vamos a enseñar. Lo recopilamos. Recopilamos todos los mensajitos que haya. Y hacemos el vídeo con todos los mensajes que hayan mandado los spaltanitos. Y a ti qué te parece, Over? A mí bien. Eso, eso. Opínanos. Opínanos. Si fui yo la que lo dijo. Ya, por eso he dicho al principio. Que lo que tú dijiste. Se lo he comentado. Pero un poco más extenso. No solo el grabar un vídeo que ponga mío, 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 mío. No sé, chicos. Si sois spaltanos, participad. ¿Sabes? Dejad ahí vuestra huella. Porque de hecho estáis más emocionados vosotros que nosotros, la verdad. En estos últimos días, muchísima gente ya nos está empezando a felicitar. Porque estamos cerca de los 100.000. Va, que ya nos falta muy poco y así. Entonces, pues está guay, ¿no? Si queréis contribuir un poquillo, pues a una, un día más especial, ¿no? Porque es como, guau, llegas a los 100.000. Venga, va. Pues merece la pena que lo hagáis. Y pues mira, dejáis vuestra aportación. Estaréis en un vídeo, pues conmemorativo de, pues un numerillo que resulta que es importante. Parece ser, más o menos. Y yo que sé, está guay, ¿vale? Así que aportad vuestro granito de arena. Porque el canal también es vuestro, 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 vuestro. Ya, ya, ya. Y ya está. No sé. Mariputi, Ferdi, espero que enviéis vuestros archivos, ¿eh? Por supuesto. No pueden faltar, ¿eh? No pueden faltar. Ni el del superfan, ni el de Yuwabra. Bueno, a mí como está con novia, no sé. Bueno, ese Mariputi, ese Mariputi tendremos que negociarlo, ¿no? A ti te lo dejo, a ti te lo dejo. Tú tienes privilegio. Tú tienes privilegio. Pues por eso te lo he dicho. No puede faltar. Pero... O ver, que tú el otro día, escuché por ahí en el podcast que me lo dijiste, ¿eh? Claro, es que yo no tengo privilegios. Soy la paria. No, tú no los tienes. Soy la paria. Los tienes solo espaltino y super. Soy la paria social que no hace nada más que ocuparse de todo. Qué guay. Bueno. ¿Algo más que comentar? Pero qué, qué putas sois las dos, madre mía. Vaya gente. Sí, sí. ¿Algo más que comentar? ¿Algo más? Tú tampoco tienes... Pelea, pelea. Tú no tienes privilegios, guapa. Tú no tienes privilegios para llamarme puta. Eso se lo dejo, no sé, ya veré a quién. Pero si me dejabas decírtelo, ¿ya no me dejas? ¿Me lo has cortado? No, a ti no te dejo decir nada. No, porque me tienes enfadada. Y tú lo sabes en el fondo que me tienes enfadada. Y lo sabes. Y lo sabes. Porque te estás pasando 40 millones. Y lo sabes. Y sabes que me tienes enfadada. Y no estamos discutiendo porque no quiero discutir. Pero me tienes enfadada y lo sabes en el fondo. Soy el mal. No, no te digo que seas el mal. Pero te estás pasando. Pero casi. No, es que te estás pasando 40 quintales. Te estás pasando mucho. Eso. Yo soy el mal luego. Y nada está. Pero, ¿qué vas a decir ya? ¿Que soy yo el mal? No es gracia. Pero no, si ya has dicho que soy yo. No me puedes copiar ahora. No he dicho que seas el mal. Lo has dicho tú. Si tú lo dices es cosa tuya. Yo te he dicho que te estás pasando. Claro, porque te leo los pensamientos. No, no. Yo te estoy diciendo que te estás pasando un pasote y tú lo sabes. Y en el fondo lo sabes. Bueno, la cuestión es esa, ¿vale? Exacto. Que vamos a llegar a los 100.000. A vosotros os hace muchísima ilusión. Yo me alegro. Pues, joder, que nos felicitéis y tal. Que estéis al tanto ahí del número. Como diciendo. Ya es que me estoy imaginando cuando lleguemos a los 100.000. El número concreto. Ya me lo estoy imaginando, ¿vale? Seguramente habrá algunos mensajes. Ya está, ya está, ¿no? Y bueno, será divertido. Pero sí que me hace ilusión la parte de que os haga ilusión a vosotros. Así que estaría guay. Pues eso, que enviaseis un audio, un dibujico. Y todo eso. Que aprovechéis la ocasión. Pues eso, para salir en el vídeo. Porque es que hacer un especial. Nosotros, ¿qué hacemos de especial? Salimos diciendo. Ya somos 100.000. Qué guay. Es que, ya os digo. A nosotros no es algo que nos llame mucho la atención. Es como cuando cumples años. ¿Vale? Y te dicen. Te sientes más vieja. Y tú. No, me siento igual que hace una hora. ¿Vale? Me siento igual. Entonces no va a cambiar nada de tener los 99.000. 999 a tener los 100.000. No va a cambiar nada para nosotros. Pero, sí. Al menos a mí sí que me hace ilusión. Pues que dejéis vuestro granito de arena. Porque al final es el cariño que vosotros nos transmitís a vosotros. O sea, nosotros. Nosotros somos un poco bordes. Yo sobre todo. Ya lo sabéis. Ah, yo te iba a decir. Yo no. Por Dios. Yo no. Tú también. Que a veces leo cada comentario. Entonces yo que digo. Y qué hija de puta. Bueno. Ya tengo mis comentarios siempre con una carita. Y no son comentarios bordes. Son comentarios. Son un comentario de zasento a la boca. Que yo soy más lista que tú. ¿Vale? De eso nada. De eso nada. A mí me haces una pregunta. Sí, sí. Y yo te contesto a lo que me has preguntado. Me metes un comentario que no viene a cuento. Pues yo te contesto y te explico las cosas bien. Luego. Si soy tan borde. ¿Por qué luego la gente. Esos comentarios que tú dices. Que vaya tela. ¿Por qué luego me viene y me dice. Ah, si es verdad. Lleva razón. Tal. Perdón. Porque siempre lo han hecho. Yo no os he dicho nada. Pero. Porque siempre lo han hecho. Nunca en la vida. Nunca, 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 nunca. Nunca en la vida. He puesto un comentario borde en ninguna parte. Y si he puesto algo que parezca borde. Le he explicado por qué le puede parecer borde. Para que vean que no es borde. Que te puede dar la impresión. Sí. Pero cuando te lo explico. Ves que no es borde. Que bueno. Tener que explicarlo. Lo habré explicado una vez. Normalmente si pongo algo y parece borde. En el propio contexto. A lo mejor borde lo entiende alguien. Que no entienda las ironías y esas cosas. Pero ya está. Yo nunca he puesto un comentario borde. A nadie. A nadie. Nunca en la vida. Nunca. Así que a mí no he puesto un comentario borde. Porque yo no he puesto comentarios borde. Te puedo poner un comentario irónico. Pero no borde. Bueno. Eso os va a reír en vuestra cara. No pasa nada. No va a ser borde. Se va a reír en vuestra cara. Es que me hace gracia. Y me tengo que reír. Me río. Pero nunca lo hacéis con mal. Es que nadie hace las cosas con maldad. No somos satán. Tampoco te pases. ¿Vale? Estoy diciendo. Que yo no puedo nunca visitar. Pero es lo que os digo. ¿Vale? Que al final. Pues está guay. Son muestras de cariño. Que tenéis vosotros. Hacia nosotros. Y pues está guay. Entonces si queréis participar. Yo creo que merece la pena. Estaréis ahí. En un vídeo que va a estar. Para toda la vida. Ahí. Pim pam. Y ya está. Si es que YouTube no lo censura. Porque claro. Es que YouTube está últimamente. Está últimamente YouTube. Que no se le puede decir nada. ¿Sabes? Con el family friendly de los huevos. Pero bueno. Esos son otros temas. Y ya está. No sé. ¿Veis comentar algo más? De YouTube. Bueno. Tenías que hablar tú. ¿De qué? ¿De qué en concreto? No era algo que te había molestado mucho. Lo de hoy. Tú es que también. ¿Qué? A ver. Es un comentario. Son cosas que dices. Ala. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? No te estoy diciendo que nombres a nadie. Solo estoy diciendo que comentes el hecho. Porque es gracioso. A ver. A mí me parece gracioso. A mí no. A mí me cabrea. No me parece normal tampoco. Pero me parece. A mí me cabrea. Bueno. Es que de las muchas cosas que te pasan en YouTube. Claro. Cuando te pasan por parte de gente desconocida. Te da igual. ¿No? Porque es lo que dices súper. ¿No? Al final. Que te insulten. ¿Qué más te dan? No conoces a esa persona. No va de insultos la cosa. Pero es que cuando otras personas se apropian de tu trabajo. Se quieren intentar apropiar de tu trabajo. Y esas personas las conoces. Duele. Duele. Entonces. Claro. Cuando una persona. Porque hay muchas herramientas en YouTube. Para ver los canales. Pues yo que sé. Visualizaciones. Los tags. Y todo eso. Cuando yo veo. Que en otros canales. Se está poniendo como tag. A espaltimia. Espaltino. Sinceramente. Me mosquea. Y cuando conozco a esa gente. Me mosquea todavía más. Entonces. Sí que estoy bastante enfadada. Pero bastante enfadada. Porque no me gustan ese tipo de cosas. ¿Vale? Y entonces. Eso te lo puedes esperar de alguien que no conoces. Pero de gente que conoces. Tío. Está muy feo. Sinceramente. Está muy feo. No me gusta. No me gusta. Y cada uno debería preocuparse de lo suyo. Y preocuparse menos de los demás. Y es como si yo. A ver. Es como. No te vas enfadar por esas cosas. Que utilicen. Tu marca. Tus cosas. Para sacarse. Beneficio. Tío. Otro. Sí. A mí me hace gracia. Es como. Es el reconocimiento que te dan. ¿No? Es como. Mira. Nos utilizan para sacarse ellos tal. A ver. Es como si yo. Es un tag de algo que es mentira. Cuando pones un tag de algo que es mentira. Y vas a ese vídeo. Buscando. Ese tag precisamente. Y ves que es mentira. Obviamente no te vas a suscribir a ese canal. A lo mejor te gusta y te suscribes. Pero esto es como. Es que te sale otra cosa completamente diferente. Que no tiene nada que ver. Cero. Que no se parece absolutamente nada. Lo normal es que te vayas. Y vayas a buscar lo que estaba buscando de verdad. Entonces tampoco me parece tan. A mí me hace gracia. ¿Vale? A mí no. A mí se me enfada. A mí se me enfada. A mí no me mosquea. A mí me parece gracioso el tema este. Que yo no lo haría en la vida. El poner el nombre de otro youtuber para sacar visitas en un vídeo. Obviamente me parece rastrero. A ver. Eso me parece una práctica. Una gorrinería. Para que os hagáis una idea. Es como si en mis vídeos de Pokémon. Me nombro a Folagor. O nombro a Blessure. Y los taggeo. Y tengo todos los tags de Folagor, de Blessure. Y de cualquiera que esté metido en el mundillo de los Poketubers. ¿Vale? Pues imaginad eso en mis tags. Y que de esa manera yo rasco algunas visitas por ahí. Si es que las consigo rascar. Sinceramente me parece feo. Me parece una conducta fea. Pero yo. A mí Folagor no me conoce. Y yo no conozco a Folagor. ¿Vale? Es como. Bueno. Yo soy la de fuera. Pero tío. Cuando conoces a alguien. No esperas que hagan eso. ¿Vale? Y sinceramente. A mí. Sí me enfada. Y sí me decepciona. Porque no es una práctica normal y corriente. No es una práctica normal y corriente. Eso. Es que es un poco de ética. Eso no se debe hacer. ¿Vale? Entonces. Sinceramente. A mí sí me molesta. Súper se ríe. Y a mí me molesta. Cada una. ¿Te pongo a llorar? No. No te voy a poner. Yo tampoco estoy llorando. Simplemente me enfada. Me decepciona. Me decepciona. Yo veo eso. Y es como. Anda mira. Oye. Pues mira. Claro. Si es que Espaltín no lo peta. Espaltín no lo peta. Espaltín no vale. Que lo utilicen para esas cosas. ¿Vale? Y Espaltín también. Bueno. Vale. Pero yo voy a donde me toca más. Donde me gusta más. Ah. ¿Qué pasa? ¿Espaltín no te gusta o qué? ¿Qué te ha hecho Espaltín? No. Mi niño es mi niño. Yo a quien quiero en ese a mi niño. Fuera de YouTube y fuera de todo. ¿Vale? Un secundario. Pero que lo utilicen para eso. A mí me hace gracia. Es como. Míralo. Qué buena gente que es. Que lo quieren ahí para sacarse visitas extras. A mí no. A mí no me gusta. Es algo que yo. Eso no se me ocurre hacerlo en la vida. Porque me parece una guarrada. Pero bueno. Tampoco me voy a enfadar por esas cosas. Son cosas que pasan. Por eso no me gusta YouTube. Porque siempre pasan cosas de estas raras. 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 Que no te esperan. Y que te las encuentras de gente que no te esperas. Que no te esperas. Yo sinceramente estoy. Decepcionada. Es la palabra decepcionada. Entonces. Pues nada. Bueno. El mundo de YouTube. Chicos. Que os voy a contar. Si es que. Es que. Venga. Es que es rarito el mundo de YouTube. El mundo de YouTube. Es muy especial. Así que. Nada más. Si es que tampoco no hay mucho más que decir. No sé. ¿Queréis comentar algo? No. Yo creo que ya está. Falta. No podemos dejar al superfan sin saludar. Que si no. No va a dejar de dar por saco en WhatsApp. Para que le saludemos. Que está el pobrecito. Saludame. Saludame. Superfan. Que te has saludado. Por favor. María Ferdi. Saludame. We love you. Superfan. No lo pidas más. Está saludado ya. Ya. Por favor. Cállate ya. Pobrecito. Pesado. Pesado. Pobrecito. Por favor. Déjanos en paz ya. Pesado. Luego se queja del bullying. Pero él se lo gana. Se lo gana. Pobrecito. Pobrecito. Animalico. Te queremos. Te queremos. Pobrecito. Ya está. Pues nada más. Despedidos. O lo que sea. Ah Ferdi. Bueno. Pues nada. Un placer estar aquí otra vez. Después de tanto tiempo. Al menos hoy. Ya hable más. Porque a estas horas. Es mucho más cómodo. Y eso siempre. Excepciones. Excepciones. Si puedo volver más veces o así. Pues volveré. Y encantado de estar aquí. Hasta luego. Que nos hemos abandonado. Desde hace un millón de años. Un millón de temporadas. Sin venirte al podcast. Es que en verano. Yo quería venir. Pero. Al final no tenía tiempo. Nunca. Porque salía a todas partes. Nada. Después de la quedada. Por lo menos la quedada. Nuestra en Galicia. Ha servido para que. Te animes a venir al podcast otra vez. Vamos a tener que quedar más. Sí, yo lo veo que sí. Pues para Barcelona. Pero también nos vemos en Barcelona. A ver, a ver. Hay que vernos más. Bueno, pues ya sabes. Te puedes venir al podcast siempre que quieras. Sí. Mariputi, te toca. Bueno, pues a mí. A mí ya me veréis por ahí. En los vídeos del Weaver Wobble. Que tenemos que seguir leyendo. Más comentarios. A ver qué nos dicen. Pendientes. Los espaldanitos. A ver. Hasta que abandones espaldino. Cuando empieces el cole. No, no. Yo no lo abandono. Siempre tendré tiempo para él. A ver cómo te mete en la agenda. No te preocupes. No te preocupes. Pero tirado no lo voy a dejar. Eso está claro. Está animalito. Para espaldino siempre hay tiempo. Siempre, siempre. Todos los privilegios para espaldino. Qué bien se lo pasa. Así está. Que no se puede quejar el tío. Que va, está encantado. Tres secretaria. Y yo también estoy encantada con él. Hombre, por lo menos alguien le lee los comentarios. Si no, es imposible llevarlos al día. Así que contento está. Todo lo que no tenga que currar él, contento está. Yo le ayudo. Ahí está. Pues nada, vamos a saludar a los espaldanitos de Splatoon, ¿no? Vamos a mandales un saludo a todos para que no se quejen y podamos seguir trolleándolos en las próximas partidas. Y aunque os trolleemos, y aunque parezcamos así muy eso, nosotros os queremos. Os queremos ya. Os hemos cogido a precio y todo. Jolines. Son buena gente. Se te están pegando las peores cualidades de Super. Qué pena. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? Te estás juntando demasiado con ella. Pero se junta más, perdona, se junta más con los de Splatoon, ¿eh? Así acabáis todos, podríos. Venga. Un saludito, un saludito también de mi parte a los Splatooneros, que al menos, mira, lo estáis pasando súper bien. Y eso es lo que mola, que se cree una comunidad y que os lo paséis bien entre vosotros. Que eso siempre está chulo. Así que están encantados. Ya. Y ya está. Quien se quiera unir a la comunidad, lo hemos dicho, en los vídeos de Splatoon, en todos, está en la descripción el enlace. Para entrar a Telegram. Que puede entrar cualquiera, menos los que tengan ganas de venir a tocar las narices. Que de eso ya hemos tenido que echar a varios. Y ya está. Pues la semana que viene más. Pues nada. Y para hablar de Metro y la semana que viene, ¿no? Espero. Ya veremos. También están los Amiibo, pero como no sé si te llegarán o tal, bueno, están los otros. Pues no lo sé. Yo no sé si me va a llegar siquiera el juego. Ya, pero bueno. Yo no sé cuándo me va a llegar. Lo mismo me llega en noviembre, no lo sé. Sí. Lo pedí todo en el corte inglés. Y estoy pendiente de que me confirmen o no. El pedido está hecho. Pero no saben cuándo van a tener esto. Así que. Si el lunes quedamos para hacer los Amiibo de Monster Hunter, me llevo los Amiibo de Metroid, que ya tienes. Y entonces, al menos esos dos, porque son el clásico del traje climático y de Zero Switch, pues ya desbloquean cositas, ¿vale? Y al menos probamos eso y ya lo otro sí llega, porque es que es de la marinera, ¿vale? Y el problema es que, por ejemplo, para conseguir el modo fusión necesitas el Amiibo del Metroide. Si no, no lo tienes. Que han hecho una cagada bastante importante, la verdad. Entonces, pues nada. Lo que podamos. Si llegan las cosas, pues bien. Y si no, pues tendremos al menos dos Amiibo para enseñar en el vídeo. Oye, mira, que esto desbloquea creo que son misiles o cosas así. Pues os lo enseñaremos. Y ya está. Así que la semana que viene, bastante emocionante, porque tengo muchas ganas de jugar a Metroid. Y volver con Samus. Y probaremos los Amiibo y todo eso. Y a ver si podemos grabar los Amiibo de Monster Hunter Stories. Y también vemos de qué va la cosilla. Aunque ya os lo he explicado, pero bueno. Así que nada más. Bye, bye. Hasta luego. Bye.